¡Suscríbete al canal! Que se las vuelan las ¿qué? La armadura Ah, no, te digo que nada más es como quitárselas a rocazos A golpes Con martillos O sea, no con eso Con bombas yo no lo he intentado, le aventé una y sentí que no le hizo mucho daño Entonces yo di por hecho de que eso no funciona Pero nada más porque no estaba viendo mucho feedback de parte de la armadura Todo lo que funcione con los golems y todo eso que son de piedra O sea, en realidad tu mejor apuesta es martillo O si tienes una lanza y le pegas una piedra o una balanza ¿Las lanzas sí rifan? No tanto como un martillo, martillo Pero pegan más veces Es que es eso, o sea, como que lo chido de cuando se lo pegas No va a pegar tan duro a una lanza Pero vas a tener más golpes Y por ejemplo dependiendo cuando ataque Por ejemplo cuando peleas contra un Lionel o todo eso Ahí depende si quieres aprovechar sus aperturas Es mejor una lanza Pero si eres de los que lo timean para que hagas como tiempo bala Y ahí meterle tus combitos Ahí es mejor el martillo ¿Utilizaste alguna cosa así como de aventarles hongos de esos que hacen niebla? Eso es trotísimo, está buenísimo, güey Literal en uno agarré a Lionel cuando está en el coliseo Le lancé el este, se confundió y me puse a cocinar frente a él así Y a pegar mis ermitas porque me había quedado sin armas Graben esas cosas Si apretan el botón, graba sus últimos segundos O sea, pueden jugar, apretan el botón y les graba el pasado Déjame ver si Yo no sé cómo funciona eso en el Switch Este cabrón no respeta a nadie, ¿verdad? No, ven y a los Lionel Richies No, de hecho déjame ver, creo que sí grabé algo ¿Y acabaste entonces el primer templo, Mario? Como completito o no Me falta uno, el de los horas Nada más le tomé screenshot, no lo grabé Pero ese Ya lo rompé ¿Pero cómo que el de los horas? O sea, ¿ya vas al de los horas? Ya Ah, ok, el de los Tormis ya le, ya, fin Sí, es que yo ya, me harté de todo Las misiones secundarias Y cuando por fin me estaba empezando Me iba a agarrar interés Uno de los idiotas me dijo Oye, ¿no quieres conseguirme? ¿No quieres ir a todos los pozos del mundo? Y dije Y... ¿No? Y hasta ahí fue cuando dije Este juego es implatinable Yo lo que pensé muy tarde Amigos, si están viendo este show Ya empezamos Este Ir pineando todo desde el principio O sea, si encuentras un cachín Poner ahí una estampa Encontraste un, este Un, un, no sé, todo ¿Dónde hay un Lionel? Estampa Yo no las uso nunca Y ahorita pues ya es demasiado tarde para empezar Yo empecé con los pozos Pero, o sea, yo llevaba cinco No sé dónde están esos cinco ¡Hija de puta! Pero eso sí se te marca en el mapa Cuando, en cuanto te metes a un pozo ¿Sí? Sí, son las cuevas Aparece el pocito a la lista Las cuevas Aparecen las cuevas y los pocitos O sea, si te metes al mismo lugar De cuando aparece Ah, en el rancho El nombre se registra Ajá Sí O sea, la cosa aquí es de que Yo, yo se recuerdo cuando fue Breath of the Wild Que igual yo descubrí como que La utilidad de las estampitas demasiado Cuando ella no me servía Exacto De, ah, voy a buscar todo Por lo menos 500 colox Para poder tener toda mi alforja Y dije, no, que mami Es el más cagado, ¿no? O sea, que para poder tener Todos los espacios de armas No necesitas ni el 80% de los koroks Es el 40 o el 50 Pero ahí anda uno de Claro Es que, es que insisto De enfermo No, no, no es al azar Que sea una caquita Bueno No están hechos para que los busquen Los koroks son incentivos Mecánicos Para que explores O sea, no, no son para que los busquen Pero enfermos mentales Porque eso es lo que tú y mi hermano son, David Son unos enfermos mentales Chocalas, Gerardito En algún lado Es, eh Le ponen así No, vamos a conseguir todos Y Nintendo se burló Y ustedes lo ignoraron Y ahorita ahí ven el primero Ahí vamos de nuevo Mi hermano Es que fue Mi hermano llegó Llegó y es como de Igual él está jugando conmigo Y todo Y él igual Su estrategia es la misma Que siempre que tiene un mundo abierto Que es horrible Que es peino toda la zona O sea Él se quedó 20 horas En la isla de arriba Buscando hasta el último coro No, no, no Y él dijo Pues yo ya tengo 400 Ya tengo 200 coro ¿Cuántos tienes tú y yo? ¿Por qué, güey? Estás empezando ¿Ya conoces a Pruna? ¿No? ¿Qué dijo Garraza? Yo hago eso Y por eso me enfado rápido Sí Es que como que Uno tiene que descubrir Cómo tienes Cómo a ti te gusta Abordar el juego Claro, claro Y de ahí ver Cómo lo vas a hacer Porque Me gusta Pero sí es absurda La cantidad de cosas que hay Sí Es demasiado Lo que es Lo que es de las estampitas Este mapa va a terminar Siendo un dolor de huevos Leerlo Ajá Si marcas absolutamente todo Pero registran ustedes Todo para la enciclopedia Yo sí hago eso Yo están así Ah, no No, no Se me olvidó Tomando foto A un jefe Ya de ahí Dije Ah, olvídalo Lo vas a Lo vas a poder solucionar Después Si quieres Gracias ¿Cuál spoiler? ¿Son la luna carmesí? ¿O todos revienen La luna carmesí? ¿O te refieres A un boss de Un boss Que no De jazz Ah, no Ya mamás Pero creo Yo no sabía Yo creo que Creo que te la venden O algo así Pero la cosa Es de que en este juego Todo está solucionado O sea, que todo es Para que se pueda conseguir O sea, no hay nada Que solamente hayas tenido Un chance Uy, mi modo Yo acabo de ver Un video Que es este Justamente El título era como Tears of the Kingdom Desde la perspectiva De alguien que solo ha jugado Elden Ring Que justamente es como Para los que no han jugado Zelda Pero quieren probar Este mundo abierto Lo compara con Otro juego Que tienen bastantes Comparaciones Porque Ya que vi el video Sí Como que los El Este Hyrule De Tears of the Kingdom Y las tierras Intermedias De Elden Ring Son relativamente similares Tienen una O sea La verdad es que En menor cantidad Pero también las tierras Intermedias Tienen como Sus propias profundidades Tienen su propio nivel Que es en el cielo Obvio no tienen Mecánicas tan chingonas Como Sabes el de Lanzarte y maniobrar Ahí en el cielo Es que se mamaron Con ese mapa Subterráneo Es que necesidad Y de que vamos a poner Igual Este Cosas allá abajo O sea De que Cada De que el mapa Sea todavía más doloroso De desbloquear Y fíjate que a mí Me gustan mucho Las profundidades Pero yo creo No sé Yo creo que Ustedes tal vez Se farmea rico Se farmea rico Pero está algo vacío Pero no está bonito Sí, no está bonito Es como Voy a ir Voy a ir De vacaciones turísticas No sé Ahí al Rusia Finlandia Sí, no En un lugar donde No hay nada Sí Sí, no, no Es que O sea, sí está cool Y insisto Para farmear Sobre todo Los minerales Sonar Los que sonan Sí Para las pilas Sonario Algo se llama Sí No, no mames Igual Yo cuando llego Mi hermano Oye, ¿cuántos tienes De esas? Yo tenía como 400 de esas pilas Sí, sí, sí Yo todavía no sabía Cómo usarlas tampoco Y el primer Bonche Sí fue como Ponme mi rayo Back Mis Mis Duracell Sí, ya Ahí va Y te meto un cogidón El conejo Duracell Así Sí Ya Te rellena Bien chido Así Está buenísimo Gran juego Y es lo más positivo Que vas a escucharnos hablar A ver qué opina Mari ahora Que pase el templo El templo De las zorras De las zorras Los hornis Las zorras Las greñudo Y los goron Digo Sí, los goron ¿Cuál es su raza De los ahí Ya ven que están Los horny Los zorras Todo eso ¿Cuál es su raza favorita? Porque no es por mala onda Pero los goron A mí me encantan los goron Pero no nos mandan A su mejor gente ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mira Para empezar Bienvenidos a un Ceno Show más Como cada lunes Como siempre Gracias por felicitarme En este lunes 19 de junio Feliz Que es Cumpleaños Del pasado futuro Wow Facebook ¿Por qué lo recordaste? Es que vamos empezando Sí, que es lo que Sí, lunes 19 Mi día fue bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Fenomenoide No se como Ay no Cepillo Nos van a banear Esta cosa El nieto de Cepillín Ahora sí Hijos de su puta madre Sí Plagueado Velo como Monkey y Cookie Javi Du Mario F23 Y yo David Y Ciali Suscríbanse Compartan Comenten Denos dinero Queremos jubilarnos Jóvenes Y ser jugando Zelda Un mes Un mes De Kingdom Compran Palleras Está bien Aquí está el link Creo que Mario Ha estado dejando el link No sé Creo que no Hay su cara De preocupación Lo vamos a poner Sí lo pulso Sí está aquí ahorita Yo lo estoy viendo Aquí abajo Sí Sí que sí está Este Un mes ya Qué genialidad Yo ya voy a ir rayando Las 80 horas Ahorita ya Estoy en ese punto En el que ya Abarqué Lo global Ahorita estoy como En lo particular Que es este Me voy a poner A desbloquear Todo el mapa De las profundidades Ya llevo la esquina Superior izquierda Y este La recompensa Es nula Me imagino Yo casi alcanzo A Javi No sé cómo Logré amigos Jugar casi 35 horas En solo 3 días Qué suerte Tienen los que no se bañan La verdad Este He dormido Hasta las 6 de la mañana María sí lleno De chetos En las barbas Ayer pude haber jugado Pero Fue el día en que Al parecer a mi jefe Se le ocurrió Que yo tenía que trabajar Un domingo Un domingo Qué pedo A mí me pasó Que estaba en una junta Y bueno Terminó la junta Y fue como de Me voy a poner a jugar Un pinche Creo que ya lo había contado Me voy a poner a jugar Un dungeon Y es el de los rieles No sé si ya lo han pasado Ok Pero ahí Con Cui Con Cui Me voy a aventar un ratito Este Estoy seguro Que hay una forma Diferente de pasarlo Lo que yo quería hacer Es entrar en el segundo riel Penetrándolo O sea Aventándolo Penetrándolo En un timing Bien asqueroso Ah ya sé cuál No No pude Según yo Me eché media hora Empecé como a las dos y media Si contaste Agarré el teléfono De ah pues ya voy a empezar Otra vez Eran las tres y media Horriles No es por nada Breath of the Wild Me hizo sentir Listo Tears of the Kingdom Hace que me dé cuenta Lo idiota que estoy Te dijo No señor No 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 Breath of the Wild Realmente si pude solucionar Las cosas Para mi fue como de Ah wow Salía con una cara De satisfacción En Casa Antonio Aquí Casa Antonio Es solamente Un recordatorio De lo imbécil que estoy Y de la poca imaginación Que tengo Y que no debería estar Trabajando en una área Creativa Porque es como de Güey ¿Cómo no se te ocurrió esto? Y es como Ah O sea Literalmente estaba en el Templo de los Gorons Y tuve que escalar Tuve que escalar Porque no se me ocurría Qué hacer en la última Chingadera que tienes que activar ¿Ya hiciste el Templo de los Gorons? Sí O sea ya hiciste No mames Ya te entendí Ya te entendí Ya Ajá Ya solamente vas por el Templo Oh Sí Este güey Es un enfermo Güey A mí me faltan las Greñudo Pero de que De que mi plan Es como que Las voy a ir a visitar Yo creo Por ahí de finales De junio Tengo ahí una cita Sí Ya sabes Cuando vayamos a Japón Va a llegar así De no mames Tercer día Pues como va No yo creo que voy a comprar Y Mario No yo ya fui a Osaka Kyoto Ya ya Ajá Como todos llegamos Después de Mario Es como decir Pues ya nada más Lo estaba esperando Ustedes para embriagarme Veinte días Uff Veinticet Este Ah no Si son veinte Veinte güey No seas mamón No ¿Por qué no nos quedamos Más tiempo? No mames güey Yo insisto Güey Todavía recuerdo Cómo llegué con mi patrón Me voy a ir veinte días De vacaciones La silla Llegué Y llegué Y dije Voy a ocupar Veinte días De vacaciones En estas fechas Y mi jefe Hizo lo peor Porque normalmente Me había mandado La verga De hecho va No no Él volteó Y dijo Y con qué lana güey No te alcanza Para irte Veinte días A Japón Por eso amigos Estamos volviendo Playeritas Piquen la link Están baratas Están bonitas Vamos a hacer una Más chida Esta fue la beta Primera edición De colección Ya no se la pongan Yo que ustedes Ya la dejaba Esa nada más Una apuesta Y ya La enmarcaba Porque si este Sí así como las de foot Así enmarquenlas amigos Sí Un DCL original ¿Qué qué? Yo todavía Yo todavía no le Ah ¿Qué es eso? ¿Un mapa? Allí voy De Tears of the Kingdom ¿Qué es eso? Ahí son Es Spider güey Ah Yo ya lo drope Me quedé Un Sol Los Gerudos Nada Y ahí se quedó Qué horror güey Qué horror Porque eres de la manera que eres Es que después del santuario Eso de los fieles Yo dije Soy muy estúpido Está difícil Real Está difícil Me dio mucha risa Porque Yo fui en Inframundo Inframundo fue como De qué fastidio Estar Ah también Pero está chido O sea está chido La verdad Yo al final del viaje Igual se lo voy a acabar Porque esta vez Esta vez Sí me capturó mucho Se me hace Ya lo había dicho Se me hace muy divertido La mecánica De los pegostiosos Este Pero ahorita Así como que No sé si es por el No sé si es por el calor Pero no tengo como la energía Para estar explorando El calor Lo está pensando Sí fíjate que el calor Y Tirso Y Tirso No hacen buen match Ayer este Estuve como dos horas Y nada más Hice un shrine Oculto Pero uno En dos horas Un shrine No un templo No una lágrima De dragón Un shrine No es que si está cabrón Bueno de hecho Un dato así Super random Dice mi terapeuta Que si estás tomando Algo que genere Que o sea Que cambie tu presión Arterial O se meta con esas cosas Eres más susceptible Al golpe de calor Quizás por eso Te nos andabas Petateando Ah Por mi medicina De la Del intestino Porque me vio llegar Con suéter Y me dijo No mames Porque estás tomando La presión Entonces eres más susceptible Al golpe de calor No mames Yo me acabo de tomar Una coca De pronto te volteas Y un cabrón Llamado calor Te da mal Pues ya está decidido Amigos El próximo día De la comunidad Por fin Por fin No voy a ir yo El día de la comunidad Este si estuvo Medio pedorrón ¿No? El de la vez No bueno Normalmente Está chido La gente que nos ubica Este Ya ya O sea Lo que nos ha gustado mucho Desde que empezamos Toda esta onda De regalar los stickers Y generar una pequeña comunidad Es que la gente Ya nos busca Y es bueno Ah oye Tú traes los stickers Venimos por el de ahora ¿No? Pero si notamos Que la gente Que normalmente Lo recibe así Estaba medio eriza ¿No? Porque digas Oye También a nosotros Nos costó trabajo Como agarrar Energías positivas Para poder Este Ese todo Ajá Es un milagro Que estemos juntados Hoy Porque deberíamos Estar encuerados En nuestra En el piso De nuestra sala Y consumir drogas Yo no estoy usando Nada abajo Nada abajo Yo también ando De en shortcito En shortcito Pero bueno Hablando de cosas Culeras El calor Todo esto Hablamos del evento De Ubisoft ¿No? Hubo un evento De Ubisoft Claro Hubieron un chingo La verdad ¿Cuál era el? ¿Cuál es cuál? El de Capcom Sinceramente Ahora este no es el calor No me importa Cómo le llamen Es direct El Ubisoft direct Ya me vale madres Wey Showcase Párate por los huevos Wey De ahí No no direct Wey Ya todos le copiaron Nintendo Ahora le hace china Ubisoft direct Wey O como me gusta llamarlo Ubisoft ZZ ZZ So Wey La neta Y se me apagó La cámara Fue Ubisoft Me perdona Ubisoft Ubisoft No podemos Interferir Es un evento Canon Alguien lo vio Wey Yo nada más vi Un evento Canon No yo vi Todos los resúmenes Como para Ver Que había habido De Ubisoft Pues otra vez Nos aventaron Su Prince of Persia Clásico Que se ve bonito Es como otra vez Atender a este Micho Como es un juego Indie Persona IP clásica Lo que hizo Metroid Este Pues yo digo Que le va a ir bien A ese juego Se me antoja Genuinamente Se veía muy padre De ahí creo que Nada más Dieron más detalles Del nuevo La verdad No es por mal pedo Todas las descripciones Del nuevo Assassin's Creed Mirage Ajá Que va a ser en Turquía ¿No? Ajá Y es como de Ah sí La neta Todas las mecánicas Que estaba mostrando Me daban un chingo De hueva Y uno en China Pero que creo que Si va a ser Free to play O algo así Ajá En el celular En el celular Pues ensena mucho Que saben a qué mercado Quiere que entre Porque va a ser En China Para China Y en móviles Y en microtransacciones Ajá Es lo que a los chinos Les encanta Güey Nada más Métele Genshin Impact Y ya mamo ¿Alguien ha jugado Honkai Star ¿Honkai Star Rail? Todavía no Tengo muchas ganas Ese sí De entrarle Ese nada más Es móvil O también está para Consolas No sé La verdad Estoy muy desconectado A los juegos de Nioh De tu hoyo ¿De tu hoyo? Yo se ubico bien Tu hoyo Este Oye Pero entonces Ahorita sí Vamos a aprovechar Para que Gorgan Nos platique de Street Que es el único Que sí lo ha jugado Como ya sabíamos Que iba a ser ¿Pero ya terminamos Con Ubisoft? Ya No Había una De Ubisoft Anunciaron para cerrar Su conferencia Un juegazo De Star Wars Que se ve muy padre Sí Outlaws Outlaws sí Me recordó mucho A Rogue Squad Cuadro Ni un poquito A Shadows of the Empire Porque también Tiene el componente Este de Tercera persona Ajá Se ve muy bonito Pero pues A ver ¿Qué tal? Está súper chingón Pero es para el 2024 Ese es el pedo Lo mejor Que me anunciaron Igual ahí Está bien Ahí Conforme avancemos En el show Va a aparecer Otro retraso Que a mí se me hace Sensato En el Ajá Se está Está bien Está bien Retrasar los juegos O que tengan Una Más Alarga Al estimado Y si no va a pasar Lo que con Gollum es un caso Muy aparte Pero va a pasar Un Cyberpunk Caso Es que yo creo Neta Cyberpunk tuvo que caminar Para que toda la industria Corriera Porque sinceramente Después del diazo Le echa demasiadas porras A su compañía Y a su juego No, 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 no Pero esa es la cosa No, no, no Porque al final Esto es malo O sea El cagadón Que hizo Cyberpunk Que es un Es un Es un mojón colosal Y eso Hablamos de 40 Curix de mojón Que hicieron Al hypear un juego Tanto Para que fuera El mayor mojón Del Peor lanzamiento De la historia Yo creo Chimpedos Ha hecho que toda la industria Cada vez O sea Desde que salió A muchos Cada vez Le da más miedo Porque los ejemplos De juegos Que están lanzando Como ah Si no hay pedo Sácalo Cada vez son menos Y cuando pasan Se notan mucho más O son más vocales Y por ejemplo Bueno tenemos Yo creo que el ejemplo De una compañía Que genuinamente Hizo Fue muy pública Al respecto Como Nintendo De sabes que wey Tears of the Kingdom Lo vamos a retrasar Un año A pesar de que Según los reportes Ya estaba Con condiciones De ser lanzado Igual yo creo Que es porque No quieren Es que así como Es de abrumador El juego Así se ve que fue Abrumador estar En ese desarrollo No Así como No Sabes que Ese bistec Congelado No resbala Chido en las piedras Hoy no se van Hasta que corrijan Ese pedo Wey Wey Pero que pasa Si le pongo Mantequilla Estar bien enferma La lógica De todas las fusiones De cosas Si no se como Funcionan las físicas Yo creo que Ninguno de nuestros Gameplays Va a terminar Así como de Hice todas las Combinaciones posibles No Imposible wey Y de hecho Bueno para empezar Descubriente las cosas Curiosas Yo no sabía Que La habilidad Con un bote De leche Es que todo se puede Wey Yo no sabía Por ejemplo Combinas tu escudo Con una mantequilla Igual resbala chido Porque es una mantequilla Wey No mames Osea es que hay un chingo Wey Y es que todo se basa En los chingonas Que están hechas Las físicas De los materiales Wey Sí Entonces Este juego No se sentes De nuevo Y luego por ejemplo También Este Yo no sabía Por ejemplo La mecánica De que te vas Para arriba Con el escudo Ajá No 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 La que te elevas No no La solita te elevas Esa es una Debtube Osea normalmente Esa es una herramienta Que usan de Oye que es lo que pasa Si no para Que hay sobre esto Y hacen que el avatar Se mueva Así justo como Como lo hacen en el juego Y dicen Y si lo metes A las mecánicas Wey Va a estar bien Perrón Wey Osea yo estoy Estamos a dos meses De que los speedrunners Puedan este Rompan esa mecánica Y Hagan infiltración Por el orto De Ganondorf Y De Ganond Glicharlo Matarlo Y acabar el juego En 30 segundos No pues ahorita No hay videos En internet De como Le dan en la madre Un Gliok De todos los De todos los climas Osea Tres cabezas De fuego Hielo Y electricidad Sin que el pobre Pueda Trigerear un ataque No mames De que nada De salir Volando Lo merecen Los Glioks Si no mames Los Guidoros Los Guidoros Este En el que Bien huevudo Dije Ah si Simón si me lo he hecho No le dicen Ni un rasgo No le dicen De la chingada Sabes Tres cabezas Javi El macho Yo si Pero igual Es mucho jugando Con las mecánicas Porque yo le gané En el coliseo Y todo fue a base De usarle Esa mecánica Que me voy para arriba Para ganar el territorio No 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 El que me O sea me iba Hacia los laditos Donde está el techo Y subía más rápido Que él Para poder lanzarme Y volar En la cabeza Ese también sirve Un chingo Con los talons Ah si también Con los talons Regulares sirve Mucho eso A mi sabes Que le pasó A mi hermano Lo otra vez Estaba viendo Porque no sé Si les ha tocado Que los Bueno Martín si Porque el wey Parece los chinos Lanzando satélites Al espacio Poniéndole escuetes A cada rato Así Parece no Corea El Kim Jong Kim Jong Martín Kim Jong Martín Es el like Más chingón Que pudieron Haber añadido Solo sé Solo sé Que en El cohete Ah si Uy Perdón Perdón Si Hay mucha gente Que dice Que extraña mucho Al poder De rivali Güey Este es rivali 7.0 Y puedes tener Un chingo Como de escudos Tengas Puedes tener rivalis Sin que tengan Que cargar Bueno Como si tengas De cohetes No Pues bien De escudos De escudos Perdón Ajá Si combinas Un escudo Con un cohete Y lo pones Mario Para cubrirte Si Ya lo he hecho Pero Se acaba El cohete No pero Si tienes Un chingo De escudos Y todos Traen un cohete Pero Se te acaban Los cohetes Yo solo tengo Un cohete No sé De donde Ustedes Están En los gachas Esa es su Primera elección Para Japón Todos Ya hice Los putos Gachas Solo te salió Un puto Cohete De mierda ¿Qué le estás Echando A las máquinas? ¿Qué le estás Metiendo? Le metí Cinco bolas Grandes Así ¿Ah sí? Pues esto Te dio Hablado Un chingo De cosas Me dio Un chingo De cosas Pero todas Inservibles Si te viniste Que el gacha Dice que te puede Salir ¿Verdad? Ajá Justo tienes Que ir A los que No ¿Qué No voy a poner Atención A esas mamadas Yo estoy Salgando A celda No jugando Yo estoy Yo estoy Salvando A mí si quieres Hacer una canción Que sirven Las estacas Sí es cierto Las estacas Sirven para hacer Canciones Wow Es que También Hay que hacer Que las estacas Suenen diferentes Dependiendo Que tanto Las mete La gente Porque van A ver Loquitos Que se van A poner A hacer Canciones Oye Eso va A ser Una mecánica Ok No 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 Nada Más Hay de Curiosidad Disco De huella Se lo ocurrió Jeff Ajá Sí Oye Que tal Que cada vez Que le pegas Dependiendo Que tan enterrado Está Y Jeff Es un vato Con ocarina Ahí en la oficina El güey De la ocarina No mames A quien se le ocurrió Esa mamada Es el pendejo De la ocarina Bro Dile ya Que ya estuvo chido Le hicimos un pinche juego A él Que ya no ande mamando No Es que va a ser chido Pero aparte De lo chido Que se ve El juego De Star Wars Regresando con Ubi Pobre Es que Esto es una representación De que tanto Estuvo chido Porque resucitaron A Rayman No es cierto güey Es un DLC En el juego de Mario Con los Rabbids Güey Eso no es resucitar A Rayman Pobre Rayman Que iba a decir Que el Star Wars Se veía pago Sí El Star Wars Lo mejor Que es como de Pero ya estaba El otro ¿No? El de EA ¿Cuál? ¿El Battlefront? No El Jedi Fallen Order Y el otro Ajá No Fallen Order Después de hace dos meses Güey Ya no No ¿Qué se aumenta eso? No, sí, sí, sí Está bien No, no, sí Es este Jedi Survivor Survivor Pero este ¿No están felices? Ah, pues este es el verdadero mundo Star Wars de mundo abierto Que Ah ¿Va a ser de mundo abierto? El de Ubisoft El de Ubisoft Sí va a ser de mundo abierto ¿Qué pasó? Este no será El que abandonó De 133 estudios O el que era un número repetido Ah, el de Los que hacían también Este Los que hacen Halo Sí Pero venía Creo que sí Pero venía uno Choncho De uno De un estudio Que tenía números Y se los cancelaron ¿Quién sabe? Es que El pedo es de que Siento que Disney Esos los que tienen ahorita Como el control de esto Eh Como que no han sabido Qué hacer Porque el pedo Es que sí les afectó Mucho La onda de Battlefront Y entonces como que Han sido muy cautelosos O sea Fallen Order Es como que Se salió bien Hicimos Greenlight Pero empezaron a dar más Este Como licencias Para que cada quien Hiciera sus Sus propios juegos Entonces Pues la verdad es que ¿Quién sabe? La verdad es que Outlaw Se ve bastante bueno Se supone que está ambientado En esta época Entre el retorno del Jedi Y el Imperio Contraataca Y lo chido Que eso sí Se me hace muy buena idea Es de que El enfoque de todo Es que eres parte De un sindicato criminal Me parece que Te puedes escoger A cualquiera Los bounty hunters La neta Si puedes Y es que Ya no le están dando Foco a los Jedi Otra vez Por eso me recuerda Mucho al Shadows of the Empire O al Rogue Squadron Que eran como de Vamos a usar otros Que no necesariamente Tienen que ver Con la fuerza Y vamos a usar un juegazo No Si se ve Si se ve bien La mascotita esta La alien que está con ellos El ajolote El ajolote El ajolote fue el ludo Doctor Aphra ¿No? Ajá Se ve Se ve bueno La verdad Yo le tengo fe a este proyecto Hay que ver como se Como se va desarrollando Y Ah ese cual es El Shadows of the Empire Es que Battlefront 2 El original Son grandes juegos La verdad Y curiosidad Star Wars Si nos ha hecho Es una franquicia Que nos ha dado Muy buenos juegos Star Wars Se ve bien verga ¿Cuál? Super Star Wars Super Star Wars ¿Cuál era? Para el Super Nintendo Pues sí El que le estaba diciendo Es Star Wars 1313 Y es del 2012 Verga Que viejos son Wow No mames ¿Cuánto tú estuviste Añejando ese dato? ¿Cómo? Javi 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 Ah no Yo nada más estaba chingando Martín Ah no Que cuánto tiempo Estuvo añejando ese dato Fue como de Sí En el futuro En un cenoshow Voy a Me voy a acordar ¿Y quién hacía ese juego? Este LucasArts ¿Sí? ¿No era el MMORPG? Que también tenía que Tenía un lore bien chido Tenía unas minemáticas Muy chidas No hay mucha info Ajá Capaz era este Sí Sí se veía Habían muchos Es que Star Wars siempre Tiene proyectos muy chidos Unos pegan muy 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 cabrón Otros planetas son muy olvidables Porque por ejemplo Rogue Squadrons Creo que llegó sin pena Ni gloria ¿No? Así que era Según yo le sube bien Porque hicieron varios Para el cubo Creo que hubo dos En el cubo No pero hubo uno nuevo Que fue que se enfocaba en eso Que era el imperio De hecho Pero tal vez No confundí del nombre Es que también hay una cantidad Impresionante Sí está muy cabrón Está cabrón Pero chicos ¿Dónde está el juego Del Mandaloriano? ¿Qué pasó? Dijo Gorazal Este se me olvidó el nombre ¿Cómo se llamaba? El de los guerreros De No El de peleas ¿De Star Wars? ¿De Street Fighter? Sí Era 1, 1, 2, 2D Bueno no 2D Era side-scroller Pero peleaba Con Mara Jade Con Luke Ah no mames ¿Como más vítemo? No, no, no Era un este ¿Un plug and play? Un juego Uno de peleas Uno contra uno Ah no mames Yo recuerdo que en el juego De episodio 3 Había una modalidad Para que podías jugar Uno contra uno Yo ahí con mis primos Nos las pasábamos Estaba bien bueno No, no, no ¿Un side-scroller? ¿Para qué plataforma era, güey? ¿Para qué plataforma era? ¿Para play? No Anda nostálgico, Borras Sí, no Y seguro ya entiende Su colección Hay todos los juegos de Star Wars Dice que era BB BB Y arma de Star Wars Masters of Terras casi Ok Se oye bueno Se oye bueno Ah bueno Estaba entretenido Era más o menos Como el rompo en la arena Si mi camarada Ángel Nos está viendo De Digimon No mames Qué chingón Y saludos Pues bueno Algo más que recuerden Del evento de Ubisoft El juegazo también De Avatar Esa ya fue su última Bueno, fue su primera bala Pero nosotros La estoy dejando yo al final Más porque me acabo de acordar Que este es también Un mundo abierto Es que yo no sé Bueno, sí entiendo Por qué todos los juegos de Ubisoft Luego salen como salen O sea Tienen tres mundos abiertos O sea, el de Star Wars El de Assassin's Creed Y el de Este El de Avatar Todos para el 2024 ¿A qué Avatar es, güey? Avatar El Los monos azules ¿Avatar los monos azules? Ah, ya es que Puede ser la leyenda de An No, no la leyenda No, la leyenda de An Ah, no Que va a ser en primera persona Como muy este Como Muchos están comparando Las mecánicas Como con Far Cry De que Pues sí, a ver Va a ser más como de guerra Con armas Y este Pues a ver ¿Qué tal está? A mí me llama Me encanta como La atención 3 de 10 Sí Pero quién sabe Igual así estábamos Cuando iba a salir En la película Y terminó siendo Uno de los hits más grandes Otra vez Yo sigo testigo A mí me sigue gustando La saga de Avatar 3 de 10 3 de 10 Es que esa es la cosa, güey A mí solo me encanta Que James Cameron Hizo Una historia Proambientalista Que habla sobre la familia Y alguien me dijo Tengo ganas de dispararle A esas cosas azules Vamos a hacer un juego Alrededor de eso Se me ve bien cabrón Dicen las noticias Que James Cameron Piensa terminar La franquicia De Avatar En 2031 Qué puto horror, güey Espero llegar Para Para unos en el show Mejor que saque Titanic 2, ¿no? ¿Eh? Que saque Titanic 2 mejor No sé, güey Titanic 2 El regreso de Jack Ahí está, güey Yo sé de qué está la idea, güey Aliens 2 Y ya Ya la armó, güey Aliens Aliens 2 Extrañamos Los aliens de Neil Blomkamp Ah Seguramente Es una noticia del 2016 Es lo que te iba a decir Guau, Gorras renació así Pero de la nada Para hablarnos de unos aliens De cuando yo todavía no nacía James Cameron Bueno, un mensaje para James Cameron Que siempre nos ve Ya se acaba la Angel Alita 2, güey No seas mamón Roberto quiere, güey Roberto quiere Bueno, yo no sé nada del manga No es anime, ¿vea? Para no cagarla Solo es manga Creo que también tiene un anime Galmo tiene anime, ¿qué es? Pero así Pero yo no lo había visto y me gustó O sea, pero pues a lo mejor Soy Soy naco inculto Como la gente que vio este ¿Cómo se llama esta? ¿Dónde estuvo Scarlett Johansson? Ghost in the Shell Ghost in the Shell Que pues yo también la vi Y me gustó Pero dicen que es horrenda A comparación No, yo creo que es un poco duro decir que es horrenda Creo que Ghost in the Shell es buena O sea, el problema es de que se queda un poco blanda en comparación del manga Porque el manga abarca muchos temas Especialmente la película de animación de Mamoru Es este Mamoroshi 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 Y si es O sea, es como una obra muy alta Y pues esta Nada más es una película buena Entonces sí, se queda abajo Pero no, así que digas No, esta no se puede ver Sí, la quiero ver Me acaba de renacer un dato de los ochentas No mames Este güey va para atrás, güey Ah, ¿se acuerdan que Ubisoft anunció cosas en el... Es una película bien oscura de Mamoroshi Que se llama Tenshi no Tamago O Tamago Tenshi El huevo del ángel Y también está interesante Te lo pude haber traducido sin que me dijeras que era el huevo de algo Sí Sí Ah, este Huevo, dijo huevo Acaba de decir huevo No, y si no, de hecho es muy buena Y dice si está el... Es una película, ¿no? También Y capaz también la... Satoshi con trabajo en esa no, ¿verdad? No creo Capaz ese Ah, sí, yo era el productor aquí Oye, que también Ahí voy yo descarregando No, tú déjate Tú déjate Mira, ponte tu... Me enteré que este Fujimoto Creo que ya me se había contado Le dio escuela a un chingo de los que están ahorita con mangas poderosos O sea, el... Asistentes de Fujimoto De Tatsuki Fujimoto Del güey de Chensoman Fueron el... El que hizo Spikes Family Y Yigokuraku Entre otros Pero esos son los dos que ahorita están más fuertes Es que... Es que este... Ahí está, güey Son los maestros Yo no sabía que a Chenzo le fue del lano en Japón Sí Porque al fulano se le ocurrió decir que... Más o menos O sea, yo también tropicalizando la noticia De que se le ocurrió más o menos decir que los que se visten chistoso en Shibuya Son unos nacos Y que ficou... ¡Ah, sí! Pues en... En parte es eso Contra Punks Contra Punks Contra Punks No mames, güey Es un otro dato retro, güey Debe romperlo Ve, güey Está nada decir Sabían que el canciller Adolfo acaba... Está planeando invadir Polonia Está nada este güey Hoy volví a ver a Lázaro Cárdenas en pantalla No mames Por ahí dicen que vamos a expropiar el petróleo Pero no le digan a nadie, güey No mames, güey Es que hay otro tema fuera de... Cuando se las elecciones acaba de decir Güey, ya oíste lo que dice ese güey Madero Nomás está cabrón, ¿no? Igual ahora sí quitamos al Porfirio No, de hecho sería mejor votar por Madero El güey es espiritista Sí, loco, güey No mames Por cierto, nada más ahorita que hablamos Hicimos un paréntesis de espiritismo Amo la playera de Martín Con su tipografía metalera Que para quien no lo pueda leer Ahí dice jarambe El gorila en paz descanse Nada más aquí No te olvidamos, güey Te dijo tu puto... ¿Cuánto va a salir King Kong Traído por la RKO? No mames Vi el evento canon de Spider Monkey Spider Monkey Ya no mames Ya ni siquiera sé de que estamos hablando de mangakas En mi manga, güey Ya pensamos No, nos descarreglamos un poquito De Chen Sao Man que habías dicho que le fue mal Sí, parece que... O sea, que no, el anime no le fue tan bien Que medio tiene sentido porque siento que Chen Sao Man Es medio difícil para vender a un público genérico Bueno, o sea, para todo mundo decirle Güey, este vato quiere coger, güey Y ese es todo su deal Siento que es más difícil venderlo Para la mayoría de la gente ¿Quién sabe? Es Japón No, pero no En Japón es donde le fue mal O sea, a ellos les rompió su madre Este otro shonen Que también es muy popular Jujutsu Kaisen Va a salir su segunda temporada Creo que esta semana empieza su segunda temporada ¿Cómo? Sí, porque pues ya... Bueno, lo vamos a hablar en el siguiente episodio Que va a ser nuestras impresiones Pero la próxima semana vamos a hablar del final de Demon Slayer El final de Jigokuraku ¿A poco ya acaba? Dime que... Ya se acabó Ya Este episodio va para 70 minutos No lo he visto Es un episodio O sea, va a ir caminando Se acabó ayer Se acabó ayer Se acabó ayer No lo he visto Espero que hayan preparado sus palomitas Ayer domingo Ayer domingo, Mario, se acabó Entonces, para que te pongas trucha No lo he visto Ponte trucha No, pues por eso están Lo vamos a hablar en el próximo Pero es para que se pongan Porque esta temporada Se pone buena Porque creo que va a venir Bueno Quiere que juegue Tirso Que vea Pinche Demon Slayer Mi jefe quiere que trabaje Jigokuraku, güey, también No se lo pierda Ahorita es la trinidad de los mangas oscuros Shinzauman Jigokuraku Y Jujutsu Kaisen A ver, Jigokuraku Jujutsu Kaisen le tira más a... Es que el Paradise Lo había recomendado Sí ¿Cómo? Pateamos todos No, que shout out otra vez a Martintín Que recomendó Jigokuraku Si no, yo le he ido He entrado con la curiosidad De ver eso Saludos Martintín TQM Gracias Martín I love you Y pues bueno Pero eso ya lo veremos en el siguiente Que va a ser otro Yo creo que sí deberíamos hacer eso Que cada temporada Dejar que pasen los tres episodios Y luego dar como nuestras impresiones Pues de Demon Slayer El final estaría chido Porque... No, o sea De Demon Slayer sí Porque es un evento Pero ya después también de los... Tenemos de tres episodios a todos Yo fíjate que a tu Yoyopo Kaisen Le entré Vi como los primeros Creo que los dos capítulos No me atrapó Es que mira Eventualmente se pone mejor Sí, pero es la cosa O sea Jujutsu Kaisen Es un gran shonen Sí La animación está muy... Está excelente Pero sí siento que de los tres Es el más flojito Lo que me atrapó Y así como un cuete En el siciliano El ending Ese sí De que ya está Ya está mismo Ya me asquíe De tanto que lo pongo Sí, sí, sí Es de Ali Estaba financiando con dinero De viejitos japoneses Pero rolón, eh Pero pinche rolón Gran Ali es muy buena Era... No sé ahorita Cuál es el estatus Tokyo Paradise Búsquenla en sus plataformas O quién sabe Si sigan baneados La quitaron Pero no, que ya volvió Pero... Es que el pedo Es de que como al menos Lo metieron en la cárcel Yo digo Ni madre, bájalo En lo que resolvamos Qué pedo Hablando de la cárcel Este... Nada, no es cierto Eh... Yujinaka Sonic Yujinaka Yujinaka sigue Sin poder creer Que van a sacar Un juego clásico De Sonic Dice Ese no es mi hijo No sé si su hijo Es el gordito No, pero bueno Hablando Siguiendo ya Porque vamos a terminar Con el pin de la Noe 3 No, no, no Vamos a poner ahorita Para hablar también De lo que Iba estaba diciendo Fue el evento de Capcom Donde en realidad Hubieron muchos anuncios Ya existentes Y ahorita podemos abarcar Un poco Un poco Para hablar Hablar con Martín Sobre la experiencia Del nuevo Street Fighter Un jugador Muy mediocre No Bueno, pero mira Eres alguien que le gusta El juego Una invitación abierta Para que vengas Y nos hables de este Como yo hablo de Zelda No, no, no Los dos Estén los dos Para que peloten ideas Porque aquí nada Nos vas a dar cátedra Martín llega con su idea pedorra De Y así se puso triste Fue por Por andar ahí Con su humildad Pone su pedorra Y no la aguantó Güey Tú eres chingón Para el Street Fighter Viejo pedorro Antes de entrar Al tema de Street Fighter Y Capcom Ya vi este Fast 10 Y Tienes razón Está buena Y eso me voy a Cargar toda la película Güey No mames Mames demasiado Las colitas Está increíble Sí ¿Tuviste fe? Tuve fe Revisan que está muy Teatral su villano ¿No? Que es como Es el Joker Güey Imagínate que llegaron A Jason Momoa Y decían Eres el Joker Güey Y él dijo Va La neta Después de eso Pincha Aquaman O sea La neta Después de ver Lo que puede hacer Cuando le gusta su papel Me doy cuenta De que le caga Ser Aquaman Güey O sea De todos los héroes Con razón El güey quiere Que lo recasten Como lobo Güey Porque la neta Sí O sea Lo ves con Aquaman Y la neta Nunca me gustó Su actuación Y cuando lo ven En películas de acción Normalona Siempre es como De ah Como que no le ve chiste Pero Momo Le dio Ese Apil Este Rudo Sensual A Aquaman Él lo resignificó Eso también Claro Pero es que Antes de eso Era un güero Con peinado Demenso Y ya Pero mira Después de Después de ver Fast 10 Neta Yo quiero ver Al lobo De Jason Momoa Ahora sigue Revisando Capcom Ahora sí Capcom Este A ver Martín Cuéntanos ¿Cuál es la experiencia Capcom? Bueno ahí es donde Está el punto Del delay Que le metieron Un juego Que se me hace Muy sensato Yo no recordaba Que Pragmatat Tuviera nombre Y realmente Se ve muy bonito Se ve Muy cabrón Muy buen juego Pero se me hace Sensato Y aparte fue Una linda manera De Hacer el delay Pero en Street Fighter No he jugado La campaña En forma Porque Es un mundo Relativamente abierto Y no estoy ahorita Para Relativamente Porque si te guía Si te guía mucho Pero Es una zona abierta Si es una zona abierta Si se me antoja Pero va a ser Después de Tirso Este guíenme Porque la verdad Lo único que puedo decir Es este Está muy divertido Es algo que me sorprendió Junto con Tirso O sea Yo no esperaba Mucho De Este Porque Era muy estresante Jugar el 5 Con Eric Porque me daba Unas arrastradas Enormes Y creo que no le puse Tanta atención Este A jugarlo Y para aprender A jugarlo Ahorita que estoy Como digamos Desde cero Si he agarrado A unos Que si les meto O sea Ya pienso más Ya mido más Ya tengo como Una noción espacial De la pelea Mejor Este Pero no soy tan bueno Desde el anterior Street Que vi que le entraste Al meta Y que si te metías Al escenario De training A hacer combos Con Chun-Li Dije Él va Él va Para las ligas mayores Si Y pues Mira A nosotros tres Nos haría Hacer dulce Yo veo muy tranquilo Pero les voy a platicar El día de la comunidad Me fui a quedar con él Un rato Y nada más Había La neta Me gustó Estuve muy orgulloso Porque la neta Al fin vi a alguien Que es igual de amputado Que yo jugando Nada más oigo Yo la neta Nada más empiezo A ir con su parantiquita Y yo Como no conectaba Que estaba jugando El Street Fighter Yo dije Ah de querer prender El boiler Un pedo Así Y después de 15 minutos Dijo Este es el güey O de plano No sabe prender El boiler O que todo Y ya salí A ver pendejo Ya dejaste Ya abriste la llave del gas Y vi que andaba así Y está todo amputado No Pero cuando ganaba Se oía todo orgulloso Y en unos momentos Yo llegué Lo puse al lado Y le dije Martín El que se enoja Pierde Y en ese momento Se le cayó la lengua En pedazos Tengo un clase Tengo un clase Para decirme Que se enoja Pierde Así que obviamente Javi ya Tengo que hacer algo importante Maestra Tengo que hacer algo importante Tengo que hacer algo importante Ahorita Javi Que ya está aquí De que Ya pasó su examen Justamente por eso Reprobó Por andarse levantando De su clase Para ir a molestar A su amigo Lo valió Lo que sea por Martín Muchas gracias El otro Martín Sin el Tim Martín Pero pues en cuanto Al online O sea Como lo has sentido Ya hay mucha gente Muy clavada A quien usas Que personajes hay Hay un roster muy amplio Hay un roster amplio Y entre Pero todos usan Al viejo pedorro Y a la Fíjate que Que el lobby Está como muy Poblado De Ken Ema No man es manon Es este Marisa Que es la italiana Mamadísima Uff Enseñadora de joyas Y es que aparte Esa morra Tiene super armor En un chingo de ataques Entonces Si eres Pendejo como yo Y te atrabancas Te contrarían Muy sabroso El super armor Es esta mecánica Que hace que resistas Uno o dos golpes Más de los que normalmente De los que deberías resistir Para poder Mientras estás haciendo así ¿No? Sí que no te da Knockback La tiene Marisa Que también está muy poblado Es de Kimberly Kimberly es un maldito monstruo Es muy rápida Todos sus Overdrive Tienen muchos Este Tienen muchos Este Multi hits Entonces está como chido Ver Ver los combos Con esa morra Te bajan más de la mitad Kimberly es la hija de T-Hawk Eh No Kimberly es la alumna de Guy La del Bushin Liu Ah ok La chica negra De trenzas muy largas Ah la hija Desconozco la historia de T-Hawk Pero tiene como mucha burla Que hace que cargue su poder Y muchos agarres Entonces está como La verdad no ha peleado mucho contra ella Muy poca gente la usa Hondas Hondas me ha enfrentado Uff Yo quiero sacar a Honda Justamente Pues es que yo también Nunca me gustaba Porque trigreas ataques Con él nada más Apretando un botón Este Y visualmente Creo que es el juego En el que mejor Se han visto todos Si Algo que estaba Mencionando Maximilian Dut De La manera en la que se ven Los diseños de los personajes La animación Si pero por ejemplo Al momento de ver Estos personajes musculosos Y se nota mucho con Sangui Es que cuando están en su forma En su pose Humilde Está relajada O sea si se ve que están fuertes Pero no están Todo el tiempo tensos Sus músculos Como por ejemplo En los paneles de un cómic Que regularmente Todos los superhéroes Los tienen como Super marcados Y todo eso Pero aquí Se ve como la piel O sea Se ven como la gente normal Bueno La gente Muchas comidas normal La gente normal Como nosotros Vean nomás Este pedazo De brazo Pero yo eso lo digo Porque Sangui O sea por ejemplo Si se ve fuerte Si se ve musculoso Y todo Pero Hay las escenas En las que Cuando hace mucha fuerza Cuando Sangui Hace una pose Y se tensa Todo su cuerpo Y es cuando le ves Todas las pinches bolas Que trae Y dices Muy expresivos Muy expresivos Por eso hasta Es una mecánica Antes de entrar Quien se ve chingoncísimo Como vago de San Francisco La neta El winning screen De Honda Le va a mamar a Javier Sí Está muy cabrón Ese 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 estilo De Honda Uf Es que yo creo Que entre Sangui Y Honda Se los persona Existen Más en adelante A quien usas Ahorita Brito No Javi Ya como un chingo Ya va por las 30 horas De Street Era mi tema Y Javier Me está robando El tónder Este No Yo uso a Yuri Desde el 4 usaba a Yuri Sí En el 5 usaba a Yuri Pero cuando salió Ibuki Pues era Ibuki Me gusta mucho Al Buki Al Buki No hay nada más difícil En el movimiento No hay nada más difícil Que vivir sin ti Qué horror Y Ay se me fueron sus canciones Y esa Y se ve que tenía rola Este Ahora estoy usando a Yuri Es mucho de timing O sea creo que Siempre he agarrado A los personajes de timing Y soy pésimo Para el timing Porque por ejemplo Manon La francesa Este Es yudoka Entonces Ah ok Tiene mucho que ver Con agarre Su 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 Moveset Y JP Juan Pablo El Como sucesor de Bison De la Psycho Force Es Soner Entonces Tienes que tenerlo Como O sea Es Medirlo Para que no te Como canon ¿Cómo se llama El que es El que es como Que usa el puño ebrio? Este Ah este Jaime Ese que tal Porque también me interesó Como su estilo El personaje es cagado O sea Yo no lo he tocado Con los que me tocan Es que Sabes cuál es la bronca Entre comillas Miento que todos los personajes Nuevos Overdrives Y ciertos movimientos Son mucho Multihit Y están respondiendo Mucho a que también O sea Que también la gente Que juegue con ellos En Classic Mode Tenga cierta ventaja Porque sus movimientos Se sienten como Modern Mode O sea Muchos son como Muy Este Jaime tiene unas patadas Como de Breakdance Que son como Cinco o seis hits Este Kimberly igual ¿Qué clase de Tekken es este? Luke Tiene también varias Pero aún así La cosa es O sea Otra vez medir mucho Al contrincante Pero Jaime es uno de los Creo yo Lo voy a tocar igual Si él se deja Este Consensuado Cosas que dice Martín y Jardín No, no, no Yo ya dije No Ah, bueno Pero si se deja o si quiere Ambas Sí Lo mismo Este Pero Se ve divertido el güey Porque te digo O sea Muchos de sus combos Tienen que ver Con conectar todos estos Multihits Más allá de estar Esperando el tiempo correcto Para cancelar el movimiento O Meter El 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 dash Que ahorita se me olvidó Cómo se llama Que es un cancel del parry Que te dé la chance De dashar O sea Si tú estás parreando Y haces la palanca Dos veces para adelante Rápido Dashea Y eso Pues Te da Super armor un ratito Para que entres Y te quites El primer move Que te dé Para poder Este Meterle Igual el parry Y el Ay güey El focus move Creo que aquí no se llama Focus move Se me olvidó Cómo se llama Focus move El que te pega Y te deja como Estoneado Ese también No tiene Super armor siempre Este Lo cual es bueno Sino que a los tres hits Te lo quitan Entonces ya Te pueden counter Eso es todo Lo que está Ahorita en el online Oye tranquilo Cerebrito Yo juego smash El dash Hace con B al lado O con B arriba Es con guardia Con guardia Y la palanquita Hacia los lados Si no Es guardia Cuanto dura el escudo Cuanto dura el escudo Oye ¿Con smash Que onda? Puedo rolear Puedo rolear Puedo rolear Tú le vas a entrar A strips Mario Eventualmente No Este año no No nunca Porque A ti A ti hay algún juego De peleas O sea Que te llame la atención ¿A mi? Si Pues los únicos Que he comprado Y jugado Ah no bueno Si comprado Supongo que Injustice 2 Pero Ah ok Los de Injustice Pero más que nada Por la historia Mortal Kombat No me gustan Es que Como la historia Es lo de menos En los juegos O sea sé que hay Ya me la han contado Y al parecer Está muy interesante Está buena Pero la verdad Que esos juegos Son más de Si quieres No quererte en las peleas Si tú quieres Ser tan bueno Y no Y yo Yo di este Yo di los juegos De peleas Después de que Tal vez un Martín Tal vez un Javi Online O en la vida real Me hizo mierda Y decidí que jamás Quería jugar Estos juegos En mi vida Claro Gracias amigos Por traumar A un pobre Ser humano Pragmata Pero Mata Se ve Denso Y además No se me hace Un juego Tan capcomeal ¿Sabes cómo se siente? ¿Jugaron Son of the Enders? No Pero si lo veo Siente un poquito O sea yo lo sentí así Ok A mí me gustó mucho Y se me hizo muy sincero Lo digo Todo eso Lo de la notita De 2022 2023 Y todo rayado 2023 Y su interrogación No perdonen chicos No sé cuándo va a estar Se me hizo bonito Se me hizo bonito Y es como de Miren Tenemos estos cachitos De gameplay Pero la verdad Es que no tenemos fecha Pero le estamos echando ganas Lo respeto muchísimo En general Ajá Va a ser Va en la línea De cuida a un pequeño ser Sí Aunque ya hay muchos de esos Pero funciona la fórmula Sobre todo Ha estado Va a ser Pedro Pascal Seguramente Seguramente Sí No lo dudas Si no lo hacen así Va a ser una tontería Este Bueno justo Lo padre del evento Bueno El evento de Capcom Estuvo normal Porque Pues ahora sí que No presentó casi nada nuevo Sí Y no lo necesita Porque yo creo que Capcom Está en su segunda Era dorada Y ahorita Este año ya nos trajo Resident Evil El remake Resident Evil 4 Ya tiene Bueno anunciaron El 4 La versión VR Es exclusiva Para las dos personas Que tienen Playstation VR Este De ahí Creo que Actualizaciones De Este Un poco nos dijeron Ah sí Ya juegos que ya anunciaron Nos empezaron a dar Algunos Este Adelantos Nos anunciaron Retraso de Pragmata Está este juego Que es con Que es muy como Budista Shintoista De sellar demonios Se veía bueno Camino de la diosa Ajá Se ve Se ve padre Se ve interesante Es un juego más Capcom Algo como sea Pronto va a salir También a anunciar Un Ghost Trick Se llama Es un remake Es un remake Es un remake De un juego que ya existía Y vi un video de Dankio Que decía que le mamaba Ese juego Y que si tenía la oportunidad Nada más como que quería promocionar Que va a salir Y Ace Attorney Va a La trilogía del 3DS Va a tener ya como su recopilación Para varias consolas Ace Attorney Es Apollo Es Apollo Pero no se llama así La de Ace Attorney Ya está En Switch Y en varias plataformas La que viene son los 3 juegos Más de Ace Attorney Apolo de Justice Otra cosa se llama Justice algo Es el último juego Donde estaba con Apolo Justice Algo es fan de Ace Attorney Me lo rapeó ¿Eh? No lo vi venir ¿Sí? Wow Y si Pues objeción Yo los he visto Porque yo conocí a Ace Attorney En Marvel vs. Comcom 3 Este cabrón Como un personaje bien extraño Yo también Yo también Ahí me pasó también eso Y me encantaba Que te aventaba papeles Tiraba carpetas Objection Objection Ajá Que está otra vez lo raro Yo también en ese juego Conocí a Rocket Paréntesis rápido ya No, en Marvel vs. Comcom Conocí a un chingo De personajes de Marvel Firebrand otra vez Sí Y es Firebrand Es que es el pedo Que te dice un nombre Y en mi mente Primero ya como Me archivero Con mis mini Javieres Ahí viendo Es Marvel o de Capcom Ese güey No mames Búscalo Búscalo rápido Están en vivo ¿Es de Ghost and Goblins? Ghost and Goblins Ok Que también sacaron Su remake Hace poco Y fíjate que Sí Pero salió hace como Dos años más Sí, o sea No es nuevo Pero fíjate que hay un tema Bien curioso Con Marvel vs. Capcom 3 Es feo No No, está chido 4 es el El infinito No es el El infinito La comunidad de ese juego Ahorita ha modeado A Rashid A Cyclops A Gambito A Jim Gray Jim Gray Jim Gray Este Hay varios Pero han modeado No solo A Goku Oh no, no Deja del mame Fino Han modeado Finísimo O sea está Recuperaron Todo está Rehecho Con Assets Del juego Existente Y voces Las voces Las voces Las metieron De los pasados No mami Muy cabrón Igual si tienes Echen un ojo ahí Maximilian Tiene ahí jugando varios Este Porque hasta Venom Metieron Está muy bien hechicito Güey que cabrón Sobre todo ahorita Ahorita que me hablaste De esto Y cuando los fans Hacen como de estos Juegos que construyen Sobre uno Y le van metiendo Ahorita me acordé Que la semana pasada Salió noticia De que Los fans de Call of Duty Estaban creando Un Está como es Este Call of Duty En línea Que ellos hicieron Que tiene todos Los assets De todos los Call of Duty Que han habido O sea Ellos meten Las armas Los escenarios Tienen así Para que sea la versión Más completa De Call of Duty Y Activision Le dio un Nintendo Y lo cerró Luego administración Aparentemente Dicen Por ahí Pero Sí Lo cerraron Qué culero Porque Está gacho Porque justo Los fans Están haciendo Justo Como el Call of Duty Que ellos quieren ¿No? O sea ¿Por qué no Construyen sobre esto? Y es como Nah Se ardieron Dijeron Nah No Y Pueden hacer lo mejor Que yo Ajá Sí Bueno Yo entiendo Que ellos lo hacen También porque Como Call of Duty Si tiene una escena Competitiva Que ellos sí apoyan No como Smash Que la tiene Y que Y que la quieren sabotear Yo creo también Su intención es de que No quieran que una versión No oficial Sea como la versión Más óptima Para Para hacer torneos Pero aún así Se me hace una mama Es una Sobre todo Imagínate el esfuerzo De cada O sea Ahorita lo que estás diciendo De Marvel vs. Capcom Imagínate el esfuerzo De hacer las animaciones De hacer todo Y que embonen chido Sí No está Cabrón Con el estilo gráfico O sea Si es hacerlo de cero Es que es chido Que se ve Exacto Ganando nada Se ve O sea Se ve el progreso O sea Conforme lo han ido Haciendo releases Conforme van avanzando Tyclubs Al principio Se le veían los nodos Del modelo Los personas ¿Eh? Los personas Con rebabas Y ya pues Lo van puliendo Y se va viendo Esas manos De Mario Bien push-ups Sí Perdón Sí Era sobre Pero me quería mencionar Del Marvel vs. Capcom 3 Muy bueno Yo creo que de Capcom Fue eso Pues fue Fue pragmata Y que ya tenemos Streets En nuestras Vidas Y el Este juego Quiero que hablar un poco De De Monster Hunter Nada más Creo que ya acabó Por fin Ya lo último De la actualización De Sunbreak Y ya O sea En realidad Son actualizaciones Yo creo que Capcom Se merece unas vacaciones Semi vacaciones En lo que Preparan Lo que ven Lo que tengan Lo que quieran sacar Yo creo que Ya seguramente De estar trabajando En un nuevo Monster Hunter Ya bastan los amigos De Monster Hunter Yo ya no puedo con eso No, no Pero no creo que sea Para el Switch O sea Se concentró mucho En Rise Que era para el Switch Yo creo que El equipo de Monster Hunter Está trabajando Algo En un Next Gen Ajá Se va a ver mamone Pues ahora Lo interesante Va a ser Yo creo que más Visualmente Porque yo creo que Visualmente World estaba bastante Completo Yo creo que lo que Están interesante Ver es como aprovechan Las capacidades de carga Que tienen las series X ¿Va a ser un mundo abierto? No, no, no Sí, seguro Ya sabes ¿Quién sabe? Porque ellos son más Como de estos formatos Bueno, es que también Le quedaría bien Mundo Abierto Pero no Es que si lo piensas Es una fantasía Para cualquier juego Que te digan Tiene mundo abierto Es como No mames Es infinito Pero güey Llega un punto En el que Pues como lo que Nos está pasando Con Zelda Que es como De güey Ya es abrumador Quiero de repente Ir a jugar otra cosa Y por eso Nos refugiamos En juegos chiquitos Como El chivito al precipicio Este Tunic Este calor Celeste es el calor Perdón Este El juego que viene De Prince of Persia Que seguramente Son juegos de 15 horas 20 máximo Y el de Ghost and Trick Y como lo recomendó Y todo eso Y dije Bueno Se ve que no es muy largo Este juego Se ve que es como Como temido Entonces Igual Porque también Luego estoy pensando De que en algún momento Va a salir el DLC De Pokémon Y me van a querer Ah sí Salió en otros 300 Pokémon Quieren capturarlos Se expandió El Pokédex Carnal Sí Y alguien se va a quejar De que Se le cientos pesos Esa madre Ya basta Ya lo pagamos Ya lo pagamos ¿Ya lo pagaste? No Todavía no Pero si lo hacemos Antes de noviembre Y diciembre Nos dan un Darkrai ¿No? Shiny o algo así No Ojalá güey Nos dan el pinche Sensor Arca Se llamó de Stener Transfiriéndolo Desde Home Entonces ya ¿Para qué chingados? Mejor búscalo en Arceus Que es más fácil Farmearlo Shiny Ya te lo llevas Y le das chochos Para que se ponga Bien Xbox Hablando de Xbox Atlus Xbox Y eso fue todo Xbox Yo creo que Xbox Microsoft Ahora sí Se aventó El evento El evento Más padre De todo El no E3 Sí Que también Habla mucho Del nivel Le están echando ganas O sea Se ve que se están preocupados Por no perder A su base Ya despidieron al señor ¿No? Les he hecho un comentario Un poco de ¿A quién? ¿A tiopi? A tiopi Ya No, no, no No digas Sí Eso sí Él se salió A ver A ver Confirmen Porque eso sí Es un bombazo Acuérdate que Acuérdate que Las Vegas Es mi cosa Bueno Es mi Es su gag Si quieres ¿Algo había escuchado Por ahí de que Se había salido Tal vez no Tal vez fue Tal vez fue Este Nintendo Mientras Miren No mames Un Este De Tamashi Yamiro 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 Yo no encontré nada Yo no encontré nada Pero en lo que buscamos Una confirmación Yo no encontré Ninguna noticia relacionada Pero ya vieron que Nicolas Cage Fue Conoció a Hideo Kojima ¿En serio? Va a salir Va a salir En Death Stranding 2 La gente está diciendo No mames Nicolas Cage En Death Stranding 2 Pero la neta Es que Ni Cage Tiene su cara De que No manches Es que Hideo Kojima Con estas cosas Que hace Con sus Star Talents Para sus juegos Se ve que es Como nuestras fantasías Con nuestros Piches Para películas Que es No mames Yo quiero Yo lo quiero Es en mi película Porque regularmente Los ves y dices Que si son gustos Como O sea Juntar a esta gente En específico Son como gustos De friki Si no O sea El nada más Quiero al Señor de la guerra En mi juego Ajá Si Pues bueno Bueno en el evento De Microsoft Comieron anuncios Interesantes Por fin Fable existe Más o menos Fable Un trailer Que fue más cinemático Normalón De lo que trata Fable Creo que nada más Aventaron que sale El próximo año 2024 Fue criticado El trailer Porque Porque no era Gameplay No Porque era un juego Progre Porque Y cito Estaba fea La protagonista Al enverga Amigos O sea Me cagan Me cagan O sea Es argumento O sea Entiendo cuando dicen El personaje es gay Es progre Ok va wey Es como de La morra no está chida ¿Cómo que la morra No está chida? No hay monas chinas En mi juego Porque obvio Eso que se implica Que todos Todos los que juegan Xbox Y que estuvieron Chingando Que a Loy No era justamente El arquetipo De mujer que les encantaba ¿Cómo chingados no? Una mujer real Y como los vatos Nunca han visto Una mujer en su vida A Ailoi le ponemos casa Es más A Ailoi nos pone casa Sí Pero le vales madre A ti amigo ¿Pero de cuál juego? Dijiste Fable Que la protagonista No es Atleti Que tampoco Es una Es un personaje Que se ve normal O sea yo no ¿Ya lo viste Mario? No lo estoy buscando Ajá Pero es que también Yo creo que responde Al hecho de que El primer Fable Pues es súper antaño ¿No? Entonces a lo mejor Su base Pues también se quedó Con ideas de los noventas Pues sí seguramente Fable Pero yo creo que es más Es que ¿Han jugado Han jugado Fable? Cuéntenme Yo no Yo no tengo nada Yo no tengo Ningún requisito Fable 3 es un juego De fantasía Jugar Sims Pero pues Ajá Pero era más como Para PC ¿No? Es como una Estética tipo PC No Era para Xbox Pero fíjate Que le diste al blanco Algo que sí vi Que es como una Tendencia en este En En todo este direct En este Xbox Showcase No sé cómo se diga Este Es que todos los juegos Se sienten que También pertenecen más Como a la estética De juegos Que eran para PC Y yo creo que Es un poco el Game Pass Abrazándole Que sí O sea Ya sé que me van a jugar En Xbox Pero muchos me van a jugar Más bien en sus En sus PC Pero bueno Sobre Fable Como dice Mario Es muy parecido a The Sims Es como si confinaras A Sims Con Skyrim Es todo este entorno Fantasioso Tú puedes Puedes armar tu familia Tu aldea Y todo el pedo Y Puedes tomar decisiones Que son positivas o negativas Y eso como que Te va dando un estatus Entonces puede ser como El villano De donde vive Eso puede ser el héroe Entonces es mucho como Ir a Es un RPG Es un RPG De estilo occidental Como tirándole también Un poco a Doños San Dragos Y es muy bueno O sea Pero ella tiene también Siglos de que salió El último Sí O sea Yo el 3 lo jugué En el 360 Y era de los primeros O sea Si ya tiene mucho rato Que a Rainbow Lo habían ignorado Entonces Está chido que lo vuelvan a traer Pero Y Se ve bien O sea El trailer se ve interesante Está chistoso Porque también es un poco El humor Como tranquilo Que maneja la saga Entonces Se ve interesante Que van a meter al Master Chief En Brawlhalla Notición ¿En serio? No O sea si lo van a hacer Pero no es notición Aquí va uno de mis respetos Que es que yo creo que Yo creo que el MVP De este No E3 Fue SEGA Porque SEGA Empezó a aventar juegos A lo pendejo En cada En cada conferencia Es como de Vamos a tener Nuestro juego de Sony Vienen dos juegos De Yakuza De hecho Porque es Like a Dragon Eso son dos Like a Dragon El Like a Dragon Es un spin-off De Yakuza Entonces este es como de Te considero chido Atlus Anunció que tienen Como este Nuevo Juego de Persona 5 Que está basado Como en combate Tipo Fire Emblem Como en The Tactics Entonces también está ese Y aparte Anunciaron una nueva IP Que están elaborando Que parece que es como El hijito entre Shinigami Tensei Y Persona Que es Metaphor Y ese juego Se ve de ultra huevos Atlus siendo Tampoco sutil Como siempre lo ha sido Pero la neta Es que Metaphor Se ve Se ve muy 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 bueno O sea Como que tiene Todos los menús De Persona 5 Pero tiene un poco más La estética De Shinigami Tensei Es una metáfora Para el capitalismo Es una metáfora ¿Qué es eso? Es una metáfora Del capitalismo No mames Este Pero se ve muy bien Y la neta Qué chingón Porque si eso Se implica que Sega ha estado trabajando Como en 6 juegos Después de que acabó Bayonet Ah no Porque Platinum También es de ellos No verdad No Pero a veces Si meten mano Pero no hay No Porque si sé que No no Si Sega es dueño de Platinum Igual que de Atlus Si Pero dueño Es que también Ahí sí No tengo Es que es raro Porque cuando son Es como por ejemplo Me parece que en el caso de Luego hay como Cosas compartidas Porque sé que Esa es una de las razones Por las que Bandai Hace HAL Laboratory Creo que Es Es por ejemplo Creo que HAL Laboratory Está dividido Entre Nintendo Y Bandai Y es por eso Que Smash Lo hacen juntos Ellos también Porque son como Parte de cachitos Igual Ese fue el caso de Y Zelda Ah sí No bueno En el caso de Mirosoft Igual ahí es como O sea está raro Como que las compañías japonesas Son dueñas todas Entre sí Güey Entender las compañías japonesas Está bien cabrón El que entras a un Don Quijote No vas a entender nada Ah no sé aparte Es un desmadre Entonces está un poco eso Pero la neta Qué chido Que Sega está sacando Cosas tan chingonas Y todavía tienen tiempo Para sacar un nuevo Sonic Que se ve genuinamente Bonito Se ve muy muy bonito O sea Qué chido que tengan Como tú Espero que los resultados Sean buenos Ahí es más Otra empresa Otra compañía Sega ¿No lo está desarrollando Sega? No No Sega Es otra Déjame Déjame Te doy el dato Va Porque insisto O sea no es Sega directamente Pero al final es Sega Está autorizando todos estos proyectos Que son de O sea nada más Le dice a un equipo Tomen vino Pues está bien güey Porque cuántos no reciben nada güey Lo publican ya A los pobres güeyes Que están haciendo Beyond Good and Evil Y está haciendo Arces Que crearon Pum De Mario y Sonic A los Juegos Olímpicos Si alguien sabe Mario Mario Ese sí lo platino Ya me imagino Ese estudio Diciendo No mames güey Hasta el 2020 Se hizo los próximos juegos No Ya mamó Ya mamó No ni madres güey Sale cabrón No debe ser el 2024 ¿No? Porque de Tokio 2020 Sí Les va a dar tiempo De hacer un juego de Sonic Y otro de los Juegos Olímpicos Ah Bitch Ancia Bitch please No mames Este Pero bueno Luego siguió ¿Qué otro anuncio Antes de anunciar La verdadera carnita De Microsoft? ¿Qué más anunciaron En su evento? Sí te lo debo Sí verdad Yo creo que también Fue eso Y ya Una hora De Lo de Starfield 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 Ya generalmente Creo que no es sorpresa Creo que está cabrón Porque Las tres grandes compañías Tienen como sus tres apuestas Bueno que también Iba a actualizar Como del Flight Simulator Es que sí hay juegos Pero pues a cosas Que no le entramos En realidad Por eso Bueno está chido El del Flight Simulator Sí sí vi el trailer Pero es que son cosas Como de Ay ahora puedes tener Como chambita O sea puedes hacer Como de Ahora eres de Un jet privado Ahora eres un Uber Pero que vuela Güey Es un Uber que vuela Ahora puedes fumigar Este plantillo Si es como de Qué cool Pero no sé Si soy el target Me imagino que había Un vato que decía The goat That's where it's the goat Y también Este de Qué más Gran meme Me acuerdo que fue Flight Simulator Y Ah también Flight Simulator Va a tener como este Uno de Dune Para promocionar Que la película Va con la Doña Florence Pero su juegote Pero su juegote La neta Lo importante aquí Si es Starfield Alguien vio la hora De Starfield Yo no No vi cachitos Y pues si Es también una apuesta Bien grande Otra vez Apostándole al mundo Pero aquí es un Universo abierto No Que es como otra vez Otro intento O sea ya lo intentó Starlink De Ubisoft Hacer este pedo De salir de los planetas Y Y este Como se dice Landear en otro Planeta O sea que no es una Pantalla de carga O sea pasas de un Planeta a otro Este Nomás Sky Que fue el primero En andar ahí De coqueto Con esa idea Y pues parece ser Que Pues ellos También quieren hacer Su intento De Ponernos a pasar Por un universo De Vario planeta Y se ve bueno Si Se ve bueno Es que ese es el punto Porque aquí también Hay luego cosas Porque salieron Me orgullosos A decir de Este Y se los aseguramos Es el lanzamiento Con menos books De Bethesda Y yo de Guau O sea tienen que salir A decir eso Y no es por mal pedo Bethesda Pero esa no es una vara Muy alta Cuando sales Como de que ya saben Todos que la cagas Es como de la chamba Amigos Que creen Acabo de rifarme Un video De Tres minutos Y este No me quedó Tan culero El que cae menos Está cabrón Porque por la Por la escala De este juego Este La verdad Es de que Yo no sé O sea Bethesda Tiene un mal récord Con sus lanzamientos Pero Vi un meme Que decía Solashio Así diciendo Ah ves esa montaña En el fondo Puedes ir Diciéndole Guau Y con este Era como de Ah ves ese Esa luna En el fondo Puedes ir O sea Eso no me No me atrapa Porque es Muy abrumador Es demasiado Es el riesgo Porque ¿Qué? Ni siquiera En las películas De Star Wars Visitaban tanto Iban a Coruscant Y solo había Una ciudad Pendeja Todo el demás Planeta que era Regresas a Tatooine Siempre Sí Siempre regresas A Tatooine Al pinche desierto Todas las películas Hay muchos pedos Uno es Esta mecánica De poder entrar Y salir Eso es algo Pero el segundo es Si tienes todo un planeta Y puedes landear En cualquier parte Realmente en cualquier parte Va a haber algo interesante Que hacer O sea Vas a bajar ¿Y qué va a haber? ¿No? Porque O sea Ya lo dijimos Está chido Las profundidades De Tears of the Kingdom Pero se ven Vacías en comparación Con el resto del juego Entonces A mí sí me preocupa Como Llega un planeta Y a mi alrededor No hay Que hay puras Pinchas piedras O sea Un alien puede llegar Y llegar a A Tlaxcala Y ya mamó Esa es su impresión De la tierra Dijo Está de huevo Su planeta Escaleras eléctricas Ya rifaron Sí Mira Que tiene chido Que tu civilización Estas llegaron ayer Pues es otro juego De eso De a ver Qué tal sale A ver Pero Pero cada compañía Tiene su opuesta Para el Game of the Year Playstation Yo creo que va a poner Todo en Spider-Man Nintendo Tiene todo En TIRSO Y pues ahora Si veamos La verdad Es que está chido Porque Pero este juego Sale este año O es también De 24 Pero No, no, no Es como octubre Noviembre Noviembre Ah O sea igual tal vez Ahí tengo Pero sale este Antes de las navidades O sea va a llegar Y ya todo el mundo Debe preparar sus colas Porque ya Sale un día Sale el 6 de septiembre 6 de septiembre Ok Y el único que lo va a poder jugar Es Mario Lo va a poder comprar Lo va a jugar Tres dinas No Él se dice Desde que lo agarra Y aunque le duela Lo acaba No wey No va a poder Lo va a prender Así y ya A lo mejor no lo No, si lo va a tener que platinar Porque es Xbox Y él Platina todo No, no wey Depende Si los labros son estúpidos Como de Consigue todos los Los pozos En la galaxia Cuando combinas Pozos y Koroks Imagínate llegar Un planeta Consigue todos los Viacs son Koroks Imagínate Tenía que buscar Un planeta Llegar Y ver que hay una Piedra movida De lugar La pone Está esperando el jeje Y no pasas Como de No, este no es el juego Amigo No Chale Pues bueno Yo espero que le vaya muy bien Y pues este fue El final de De la noe 3 De la noe 3 Se siente raro Porque después de toda la mierda La mierda Que aventé Que si hubo Tal presencial Del Summer Game Fest O sea si hubo Una Un venue Y si hubieron gente Probando demos Pero todo muy chiquito Sí Sí No, no, no La verdad es que En escala No está Y yo creo que también No es sano Que los únicos dos eventos Importantes que tenemos De videojuegos En el año Sean del mismo Way Que es el Game Fest Y los Game Awards Entonces La verdad es que Después de toda la mierda Que aventé L3 Pues veremos Si en realidad A las compañías Les gusta como rindió esto O tal vez Igual podríamos No Yo creo que hasta es posible Que vemos que L3 Quiera regresar El próximo año Pero Depende mucho De la lana Que le quieran meter Los Pues los Los que antes eran partners ¿No? Y que ahora le dijeron No Ya no Ya no estás chido L3 Sí, no O sea Tendríamos que ver Si esto es un pie De 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 página en la historia O si es la nueva normalidad Pero Por el momento Tenemos un evento Que Pues no sé ustedes Pero mis impresiones General de este periodo Es como Se sintió raro Como que No hubo un anuncio Que realmente Fuera Disruptivo No No se sintiera Bueno Porque Xbox anunció Que va a sacar Otro Xbox Igual Xbox O sea Una nueva versión Del Series X Pero que trae más memoria Y es negro Que anuncien el del Play 5 Exacto Es lo que no entendí Porque anunciaron Va a ser una nueva versión negra Y yo Pues ya no es negra Esa ¿Qué pedo? O creo que Es un Series X Chécame Si hay que checar El dato exactamente Del nuevo Xbox Pero o sea No es como una actualización Me encanta que hoy Ya tiraron varias bombas Falsas Justo lo de Phil Spencer Lo leí en Atomix Lo busqué en Atomix Y abajo el editor dice Esto es solo un rumor Pero ya queríamos poner noticias Hijo de su carajo Es que también Atomix Ya está bien desesperado Por Por resucitar Saludos Atomix Los extrañamos Saludos Ah bueno ya Bueno lo que estoy buscando Me salió en la noticia De que El Xbox One Ya está de mi lado Ay si es cierto Eso si si lo vi De que ya Va a ir Va a ir El soporte O y que soporten O sea de que ya Todos los desarrollos Van a ir para Next Y su primo El malito Series S Ok ya vi El nuevo Xbox Que se anunció Es un Series S Más poderoso O sea Más poderoso Va a tener un terabyte De memoria Si tienes un Series S Ocupas un terabyte Para guardar tus juegos Y va a ser negro Este Series S Y pues la gran diferencia Creo que es Este Que va a ser digital Es básicamente Su versión No es digital No raci va a decir algo No que hablando De weird news Este Que cayó Un ovni En Las Vegas Ajá Que vieron Fulanote correr Por Las Vegas Al ovni Sonic Ah No era Kevin Bacon Después de que lo liberaron Los guardianes de la galaxia No más Es que Ya no sé Ya estamos en un punto De que la realidad Y la ficción Podría ser Ya vieron que se estrenó Black Mirror después de Años de Temporada 6, ¿no? Después de la película y nadie Le hizo caso Después de la película hubo una quinta Donde sale Miley Cyrus No mames, sí la vi, sí me acuerdo Pero como de hace 4 años, ¿no? Es el 40.19 y así de la nada Ayer estaba en Facebook y de pronto una chava Pone, por fin mañana se estrena Black Mirror Y yo, ¿qué es? ¿Estaba muerto? Y ahí un episodio con Jesse Pinkman Empezó muy bien esa serie y Cayó. La película está chiva A mí me encanta Bandersnatch Es muy, muy buena Con Adam Warlock, ¿no? Con Adam Warlock, sí A mí se me hizo muy buena la idea Y una gran manera de Creo que es la mejor opción, la mejor historia que pudieron Contar para una de las primeras películas Interactivas que sacaba Netflix Luego después que eso hicieron con ese concepto La casita del terror del Undertaker De la WWE Entonces que No es mamada, güey Es una película interactiva donde te persigue el Undertaker Y escoges hacia dónde te quieres ir para escapar, güey A Patricio le va a interesar eso Una película asimétrica En esta pausa audiovisual Yo en estos días vi una peli De presupuesto moderado Japonesa Live action Con personas Que se llama Más allá de los dos minutos infinitos Está bien cabrón, eh Me dejó estuneado un buen rato ¿De qué trató mejor entro así sin saber nada? Este, mejor es que Ajá, eso Sí, mejor Es que es más chido si entras con sorpresa Va, 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 va Porque yo ya entré como Yo ya sabía que iba a pasar más o menos Entonces si entra en blanco Está en este John The Infinity Minutes Está en HBO Max En HBO En HBO Max Bueno, es decir Ok, perfecto Y dura una horita O sea, está corta Concisa A lo que va Ok Bueno, porque ayer vi la de Lo chido es que al final de la película En los créditos Me enseñan un poco del making of Y te explota triplemente la cabeza Perdón, Mario Y qué chido que esté corta Porque el otro día vi la de Bow tiene miedo Te traigo ganas Pero dicen que está larga Tres putas horas Tres putas horas de mi vida Y si no eres tan fan del surrealismo Esta película te va a sacar Mi mamá me contó que está viendo La segunda de Avatar Apenas en La plataforma en la que esté Creo que en Netflix No Bueno, hace En Disney, en Disney, ¿no? Y que ya va por su tercer día Viéndola Para empezar Yo creo que Yo siento que las de Avatar Son películas que Debiste haber visto en el cine Sí Porque siento que Y verla No importa que tan chida esté tu tele No está lo suficientemente chida Para La última película Larguísima Que vi de una sola sentada Fue el Snyder Cut Te mamaste con esa Yo sí Acabé Acabé sin nalgas Y todavía no Todavía no tenía diagnosticado Mi Mi colitis Entonces Lo vi con la familia También fue Yo creo que la última película Que vimos en familia De todos así sentados En el mismo lugar Con una bolsota De chicharrones Salsas Crema Un paraíso Nada Y no nos volví a ver Mi evento canon Pues fíjate Tal vez ese fue el problema David Este Ya vimos Flash Amigos Pero vamos a platicarlo El Próximo lunes Porque ¿Sabes qué podemos platicar ahorita? Spoilers ¿Qué? Con los comentarios Los comentarios Los comentarios Porque A pesar de que De que Obviamente Patricio Y Martín No No nos inundaron Nos abandonaron Sí Paolo está desaparecido Paolo Te extrañamos ¿Dónde estás? Flash Claro que sí Flash dijo Llegó Flash Y te acuerdan cuando le llega Cuando Cuando está el hombre araña Con el guantanete del infinito Y llega Capitán a Marvel Y le dice Tienes algo para mí Peter Parker Así llegó Tomó los comentarios Y dijo Aquí vamos ¿Por qué? ¡Ay! ¿Tiene un comentario? ¿Quién crees? Martín Tom Garfield Es Bill Murray Todos queremos a Bill Murray Ay, sí Pero también ha de ser Viejo pedorro, ¿no? Sí ¿Quién? Bill Murray Pues no No le Según yo Nada más era medio cabrón No le han agarrado nada No le saben nada No le saben nada Inocente hasta que demuestre Lo contrario Raza Hablando de eso Raza Si defienden a un pinche actor Porque les gusta su papel Chingan a su madre La gente puede ser mierdas Y aparte Mil veces antes de caer al piso Por favor Que chinguen a su madre Mil veces antes de caer al piso Exacto, güey Vale madre Chinga a tu madre Tenoch Huerta Por el momento Hasta que se demuestre Lo contrario Hasta que se demuestre Por momento Todos con su Marvel Legends De enamor Así Ya no quiero verte Nunca Ya no quiero verte Mi tic tic talocano Imagínate como O sea, si te sientes mal Tú Tenoch Huerta ¿Cómo crees que se siente El pendejo Que tu unió Su puestito de tortas Para que estuvieras ahí El ceno show Donde se le estuvimos cromando Todo el show De Ah, gran villano Gran villano Ahora ve Quedamos como idiotas Tenoch Quedé como un pendejo anoche Arróbate Noche Para que le llegue La verdad, amigos Arróbate Ah, pues por Cando de Y Paco Por decir esto Abajo del video Va a decir También te puede interesar Wakanda Forever Lo entrevistaron Ah, ya la estoy investigando Ya te iba a contar Ah, no Pero que eso ¿De qué hablamos? De Tenoch Este Mario ¿De el mame? Ah, bueno Es que Fue denunciado Como un depredador Sexual Por esta chica Que es saxofonista Y que de hecho Ella ya sufrió Un ataque muy, muy severo Ella es una activista En contra de las violencias En contra de la violencia Hacia las mujeres O sea, la verdad es que De todas O sea, la neta Se me hace gacho Todo este asunto Sobre todo Si las acusaciones Son reales Que a ella De todas las personas Que a ella le tuviera Que volver a pasar Está horrible Sí, claro Pero, pues bueno Con todo y todo Sinceramente El caso es muy Escabroso Y por desgracia Por las actores Que están Por las dos personas Que están involucradas Es un acto Que está muy politizado Y para colmo Yo se lo estaba Platicando a Martín Y a David Cuando estaba Toda esta onda Y es que Los comentarios Así Tóxicos Estaban entre Gente que es Misógina Y gente que es Racista Mucha gente Resista Tirándole O sea A Tenoch Huerta Porque su movimiento De poder Prieto Y toda esta onda Ah, va a ser Como poniendo Ah, sí, pinche Pinche Prieto Así ya, huevo Qué bien que te está pasando Y en el caso De la chica Que la están Desacreditando Este Pusieron comentarios Que ni siquiera Genualmente no quiero Ni repetir Pero sí los vi Dije, güey No mamen Porque ella de hecho Publicó Eso sí Que hubieron Gente que le mandan Mensajes así Amenazándola Es como de Güey Es un pinche actor Güey Háganle Si quieren hacerle caso A un personaje de Marvel Háganle caso a Drax El de su Thor Los actores son Gente horrible ¿Y ya lo va a despedir Disney? Quién sabe Yo creo que Kevin Feige Está Está Es como de No El este La verdadera El verdadero pilar Del Universo Marvel Era James Gunn Y ahora que ya no lo tenemos Están invirtiendo Los papeles Seguro Antier Aprobó La 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 iniciativa De decir que El verdadero Kank Eran amor Y ahorita está de Puta madre Güey ¿Es en serio? Ay Y este James Gunn Ya dijo que No quería ver yo Blue Beetle Pero que va a ser parte Del nuevo universo De DC No mames ¿Cómo? Que Blue Beetle Es parte del nuevo universo De DC Va a ser su Iron Man Eso significa que Quién está También Alcázar O bichir También Alcázar Ya es Este Ya Ya También ya vamos a tener Su figura De acción New DCU New DCU ¿Cómo va a ser el nombre? El nuevo 53 ¿Cómo le van a poner? Sí pero Aquí Pasó de ser DC Extended Universe Topa Ahora es DC Universe Wow Wow El único The only one The only one The all new All different DCU Y bueno Yo escuché en una entrevista Con Jordi Digo con Michael Rosenbaum Con Jordi Rosenbaum El Jordi El Jordi Rosado Pero de Estados Unidos Sí Ajá Pero no Menos popular Este Que está muy entusiasmado De De la nueva película De Superman Y ya Ya la tiene Wow Ya están Y por ahí Muchos rumores ¿Quién? Va a salir Cripto Va a salir Cripto ¿El perrito? Hay rumores ¿Qué cosas tan específicas? El chisme Que el chisme Lo inició Chris Pratt Pero que él no puede afirmarse Va a estar Cripto ¿No? Me encanta porque Chris Pratt Está súper firmadísimo Así como Todos los miembros De los guardias de la galaxia Va a salir ahí Es que el chisme Fue como de Chris Pratt Diciendo Güey Si ponen a Cripto Yo quiero hacer su voz ¿Para qué? Palmitas ¿Para qué? Para que me iba a hacer Pinche Mario Bros Hola Soy Cripto It's a me Cripto It's a me Cripto Here we come Fortress of Soul Here we come En cuanto a En cuanto a Patricio En su momento No nos quejamos tanto De Chris Pratt Porque ahora lo odiamos No, no, no No se me va a decir ¿Por qué? Porque hizo la voz De un ícono De la cultura Es Jurassic Es la última De Jurassic World Ahí sí ya Ya que vamos a buscar Y también este Yo debo decir Que voy safe No la he visto Qué buena ¿Cuál? Jurassic La antigua Jurassic Sí, no, no está Es que está Ya cumplió Diez años Man of Steel Guau Yo también la amé Fíjate que sí está Está bien Este ¿Qué? Arturo Solano ¿Qué te acuerdas? A mí no que te acuerdas Ah, ¿te qué? Ya vi Chazán ¿Ya? No la vi en el cine ¿No la viste en el cine? Yo hubiera jurado que sí Y sí es cierto Ya está Ahí quiere verla Mira, yo te voy a decir sincero Yo, a mí Me dio demasiado Tal vez más Qué feo, qué feo Javi Que fuiste a ver Chazán Y no fuiste a ver Sirena Es que no, güey No, 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 no Perdón Está mejor Sirenita que Chazán, güey Sí, yo Y te creo, güey Pero la neta Yo, no A mí me gusta mucho la animación No quiero tener nada que ver Con el plan este De Disney De sacar todas sus versiones Live action No, güey, no No, 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 no La neta No, no me importa, güey Es que Es que Javi ve todo Javi ve todo Y esa dijo así Esta no Las live action Es lo único Donde yo pinto la línea, güey Yo digo Hasta acá, güey Hasta acá Mejor, prefiero ver Bible Black Entonces, ¿no? ¿Vamos a ir a ver Barbie? Sí, no Barbie, claro, güey O sea, mi pedo No es que O sea No vi a Aladdin en Disney, güey No vi O sea, de plan No he visto No vi El Rey León De John Favre En el cine Nada Lo último que vi fue La Bella y la Bestia Lo fue porque alguien Me invitó a verla Pero De ahí en fuera No Ah, bueno, Cruella Pero Cruella cuenta de verdad No, Cruella no Es parte de eso Sí, sí, sí O sea Ya ves Lo único que necesitan Es echarle huevos Pero ya otro día Pero ya otro día hablaremos De que estamos en la segunda época negra De... Bueno A ver, ¿qué pasó? Uy, bien a más Y lo hizo ahorita, ¿eh? Lo hizo ahorita Lo hizo ahorita, güey Me imaginó como una... A ver, otra vez, otra vez Mira Tenedor eres tú No tan entrado aquí abajo Sí, sí Yo dije una de dos Tú me dijiste Andaba toqueteando Ajá, una de dos O se le está pasando Porque dijo que venía como Winnie Pooh Entonces allá abajo está pelo No había entendido la primera vez Lo de Winnie Pooh El mañana Está muy bonito Mi parte favorita de Bible Black Es cuando leen el Evangelio No sé, no lo he visto Este... Pero sí Te decía que... Ah, te decía que Ya saben, lo único que O sea, está bien Pero ya lo sé Hay cosas que sí El final es horrible, güey El final es horrible El final yo creí que sí Se iban a agarrar los huevitos Y hacer lo que iban a hacer Vean, yo se lo voy a decir que Es más, se lo voy a arruinar Porque la neta nadie le debe Importar esta película A ver, esperame, esperame No, voy a poner Voy a poner la pleca Pero sin el fuego ¿Qué dijo Gorras? Que yo, o sea, yo no la he visto Pero escuché muchas quejas del final La cosa es que al final En algún punto Lo que habían hecho Ajá A ver, les molesta Bueno, ya vamos a hacer el spoiler Al final, supuestamente Se muere Shaza Ajá Y deciden como Entierran a un niño Así Y en eso llega La mujer maravilla, güey Así Pero llega todo impresionante Es el funeral de un niño, güey Pero ya llega Y yo, ah, no, mami Es que pedo ¿Qué onda, no? Y ya llega la morra Y aquí, no, tranquilos Yo voy a revivir a este vato Y revive a Shaza, güey Completamente innecesario, güey Pero aparte Después de ver Este Como que Galgado Tiene esta forma De que Siento que actúa muy mal, güey Porque Cada vez que En las últimas Tres películas Donde he visto Que es un camión Chiquito Siento que ya no está En el mismo cuarto Que todo mundo, güey O sea, simplemente Como que aparece Y como que tiene Una aurita Que le ponen así Para que no se nota Que está en pantalla verde Y es como de Nunca interactúa con nadie Solo sonríe Así Y es como Que pedo con este amor No soy fan O sea, se siente Que también este cameo Fue hecho Fuera de Sí Este sí se nota mucho Sí Hay una escena Que La verdad Genuinamente me dio Demasiada risa De Shazam Y tal vez es por eso Que la recuerdo Con un poquito De optimismo Que Es un chiste Que hay Pero la verdad Es de que La película Sí estuvo Malona Pues sí, no La verdad Si me acuerdo De verla Sí la voy a ver Pero No sé Tienes que verla Para entenderla Flash No, ya la vi Y no pasó nada ¿Es en serio? No, por supuesto Que no, güey No, la verdad Es que es muy triste Porque yo siento Que sí me gustó Pues Shazam Está chistoso Porque Shazam Es el final Del primer DC Universe ¿No? Extended Universe Shazam es el Bueno, no El final Es que el final Y principio En teoría No sé Creo que es Flash De Shazam Pero Fue su última peli Ah, no Sí Flash Sería Flash Sí es cierto Flash es el final Y principio En teoría Si se van por Flash Pues no Pero De que Shazam Fue el cierre Del Antiguo Universo DC Pero no Porque todavía va a salir Aquaman ¿No? Pero ya Pero también Según dicen Que Wonder Woman Pero pues según No, Wonder Woman Ya no No, Wonder no Ya Pero Ajá Aquaman Sí Y entonces Esa pasa después Shazam Ah, no mames Es cierto La película Donde Van a recastear A Esta chica Por el tiburón ¿No? Ajá Se mamaron Le ponle una esquina arriba Así como en Fortnite Ajá No se van a dar cuenta Güey Así No mames Güey Qué horror Arturo Solano dice Esa es la Es la realidad Del nuevo Del fin El primer Universo Del DCU Terminó Como empezó Pero Ah, bueno De la escena Que dijiste Sí, o sea No puedo creer Porque hicieron No sé qué Si quieres Y Y la del gusanito Porque yo había recordado Que la primera Terminaba con Pichos gusanito Malvado Y que me dio risa Que su justificación Fue de que Uy, esto me tardo Mucho en moverme Ah, sí Porque al fin Bueno, en una de las escenas Volvió a salir El Doctor Sabana Con el gusanito este Y se queda como Ya por fin terminé De hacer mi plan malévolo No mames Se tomó dos años Se tomó dos años No mames Ah, pues es que es un gran plan Y toda la mamada Es que no ves que me muevo Es muy lento Y dice Pero ahora ya vamos A poder empezar Después de que haga una cosa Y se va así Pero acá viene Como gusanito Eso lo doy Eso lo doy Es que me dio mucha risa No, no, no Hay una escena En la que Tiene una hoja mágica Que escribe lo que ellos Quieren decir Sí Y Y Es que lo cagado Es de que Literal La hoja mágica Es como Siri ¿No? Entonces Todo lo que le dices Lo transcribe Entonces Hazle una carta Al villano Y ya nada más Se ve que lo ponen Y ya se corta la escena Y luego salen los villanos Así recibiendo Como la cartita Y es como Queridas hermanas Queridas hijas de Atlas Les queremos decir Que vamos a afrontarlas Tal Sí se ve chingón ¿No? Ajá O sea como que Todas las conversaciones Que están teniendo ellos Así Es que sí me dio mucha risa Porque es como Queridas hermanas Las invitamos a un combate ¿Se oye formal? No, no creo que no Bueno Tú continúa Alguien quiere tacos Alguien quiere En un punto termina diciendo Tráeme un Gatorade Y Lucilio Le avienta el cuello Uno ¿Qué es un Gatorade? Es un arma Y es como Está muy pendejo Pero bueno Pero me mamo Resolviendo algunas dudas Sí Bluebeard y Aquaman And the Lost Kingdoms Iban a tomar lugar Después del reseteo Del universo de DC Ok Y Chazam O bueno Sakai Levy Tal vez Todavía regrese Como Chazam No creo No, no Sí Justamente estuve leyendo Que Como que James Bond dijo Ah, pues tú todavía Tienes como lugar En mi universo Que tengo planeado Como que Ha seguido las reglas Que hemos estado Estipulando Todavía no te voy a quitar Tú por eso Aún Es que yo sabes Por qué no lo creo Más que por el nivel Porque yo creo que en historia Sí podría Y el potencial está Pero también hay Hay decisiones corporativas Y si las dos películas De Shazam No les ha ido bien Yo creo que ellos Van a decir ¿Por qué voy a poner Otro actor? ¿Qué chance Y pega? A jugarme otra vez Con este güey Porque el güey Estaba bien obsesionado Como vayan a ver mi película Hizo muchas campañas Estaba triste ¿No? De que tenían unas escenas Bien chidas Pero la roca Se las quitó Sí Empezó a hacer Todo un rato De la roca Y tal Pero bueno Ahora sí ya terminamos Con los comentarios Sí ya 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 Regresamos Regresamos con Arturo Ahora sí Le lo Acabo de enterarme De que la chava De Euphoria Que saldrá Como Spider Woman En la peli De Madame Web Es nada más Y nada menos Que Sidney Es que Me siento muy papás Chicho está Solando Yo tengo Un pequeño Problema Sidney Sidney Sweeney Madre mía De los dioses De su universo Me escucharon Y han sido ver Que se estrenó Yo sí te oí Yo sí te oí Yo creo que todos Lo oímos No agorras Que está ¿Qué vas a decir? Ay no Solo tengo una anotación Y no sé cómo decirla ¿Las tiene perfectas? ¿O las tiene de Solano? ¿Le estás diciendo chichón A Solano? Yo también tengo Así que pues realmente Eh Pelea de chichi De mal De man De man Booms Voy a Voy a soltar un dato Que no sé si debo A soltarlo En efecto son perfectos Hoy salió A conversaciones Amorra en la chamba ¿Cómo se llama? No la topo Sidney Sweeney Sidney Sidney Es de euforia A ver Es Sidney Chichis perfectas Así la busco Solano Solano Sweeney Oh ya Y Tiene 15 mil 15 15.1 millones Un seguidores Efectivamente En verdad En verdad Es Solano Es Solano Sí Fíjate que Mira Es que Sony Tiene como esta Esta manera de decir Quiero Hago cosas perfectas Y luego hago Morbius Entonces Yo no sé Qué pedo Pero es que también Es que Carnage Carnage es horrible Ah yo salí Enojado Muy pocas veces Salgo del cine Enojado Esa fue una de esas Sí salió y dijo Estoy furioso Sí Estoy feliz Enojado Estoy feliz No está más enojado Es que Es que De mis villanos favoritos De Spider-Man Es Venom y Carnage Porque pues el otro Es como más Sádico ¿No? Y esta película Está de risa Sí Es que Ah la verdad Es de que sí Juro ¿En qué comentario vamos? Me jugaron muy mal En el mismo Nos fuimos por la rama La verdad es que Qué gacho Pero esperemos que Madame Yo tengo la esperanza Que después de Across the Spider-Verse Algo está pasando ahí Mira yo Yo espero que ¿Por qué ese comentario No fue Es que el internet Es muy raro Es que el internet Dijo Es que Youtube llegó Dijo En efecto son perfectas Y por eso dejó Este señor No está mintiendo Yo lo único que espero Con esa de Madame Con la de El muerto Este Con la de Craig El muerto fue cancelada Me parece Pero si no Es mi turno de dar Una noticia falsa Así es Con todas sus películas Yo la verdad Lo que prefiero Es que sean ya Que desistan Con eso Muchos de los personajes Tienen buenas historias Pero Sony No lo está haciendo Primero Antes de que Saquen sus películas De sus villanos Queriendo hacerlos Antihéroes Para colmo ¿Qué tal si sacan Un puto Spider-Man Que se decidan Y a él me le hagan Otra pinche película A Andrew Este En nalgas perfectas Garfield ¿Quieres que Craven Sea Sea Mandarina No hay pedo Mandarina Todo cool Craven es el de Bullet Train Lemon and Mandarin Tangerine Ah ya 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 me acordé Aaron Nalgas perfectas Taylor Young Es que no Taylor yo ahí le puse Y es el hermano de Ania Martín dice El poder de Javi En toda la pantalla Es que te pusieron En pantalla Sí no Sí De pronto me volví Yo soy Xenomenoide Es para Es al lado Cuando los destrabo Cuando se me traban aquí Escojo su carita Y ya se destraba Dalia Lovera Nos dice Bueno Y luego empieza Lash diciendo En el En el cenoshow de hoy Aprendí Que Javi deja pelos En sus aparatos También Que Javi es Que Javi es gamer Pero no sabe agregar amigos A su Playstation Me echó Mucha miedo Con ese Con ese cold open De ese show Pensé que iba a salir Toda mi explicación De mis pelos también Y no salió Qué bueno Mira yo En esta línea De negocios Ya estoy Asumiendo Lo peor Cada vez que hablo Ya se comienzo a hablar Eso me rastro Sí Sí es cierto Que hablamos De que en tu casa De eso sí Ya no lo voy a mencionar Porque no se No salió Si no salió No salió Tanto todos Andan mamando Ah me gustan los perritos Pues también nosotros A veces mudamos de pelo Wey A veces también Wey Yo desgrací Yo también Ya más de acá Te voy a alcanzar A Pictolain ¿Cómo se llaman estos? Haciendo una infografía De que tu novio También puede dejar pelos No lo rasure O sea No lo rasure Kit Rasura a tu novio Mi alegría Likes Likes Dice que nadie quiere a Tom Holland Le avienta un ladrillo Oigan En efecto Esta semana Tom Holland Se retira un tiempo Sí Para ser justo Nadie lo quiere Todos lo odian No no Es por su nueva serie De Billy Milligan Yo no sé por qué Siguen haciendo series De Está Está fuerte La verdad ¿Cómo cómo cómo La historia de Billy Milligan Es fuerte El wey De De 21 personalidades Sí Esa es la inspiración De Split ¿No? No me No me No me No me No me Sí 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 ¿En dónde está la serie? Mario lo va a decir Apple Plus Apple Plus ¿Por qué hacen eso? Yo también tengo Todo el mío The Crow Que Empieza fuerte Lleva a ser otros capítulos Ah no cuatro Con los del viernes Perdón Este Y está buena Pero sí puedo ver ¿Por qué? Porque el señor dijo No ya Es que es buen actor También la película De El diablo Ajá Esa También lo hace muy bien Buenísima Los dos Él y Vampiro Koon Lo hacen muy bien Y Batman Sí Es mi actriz Fetiche Si fuera director Ajá En su plataforma Pirata Este De confianza Hailey Bebe Lo hizo muy bien Como Gwen Hailey Hailey Bebe En la voz ¿No? En el doblaje Buenísima No está mal Pero Bueno no Las dos me gustó mucho La verdad es que Sí No 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 me manentí Las dos son mal trabajo Pero es que cada vez Que pienso en Hailey Me imagino Entonces se hacen Hawkeye Dice Dice Lax Yo sí quiero una adaptación De The Legend of Zelda Con Minions No Ya está Esa es mi fake news Esa es mi fake news De hoy Ya salieron a desmentir Esa noticia De que hay tratos De Illumination Con Zelda Pero es tu fake news O sea que no es cierto Así va a pasar No está en negación Este güey Solo sé que en algún momento Link Va a encontrar una piedra tirada La va La va a levantar Y va a salir un minion Es que Va a salir Es mi Seguro van a usar En los brazos Smooching time Yeah Sí la van a usar Smooching time Likes Dice Escuchar Que ven películas Más de una vez Le quita años de vida A Vito ¿En serio? ¿Qué sentirá Vitofi Cuando le diga Que la película Que más veces He visto en el cine Es ocho veces En el cine De Furioso 5 No mames ¿Por qué? ¿Cuál es la película Que más han visto En el cine? En el cine Yo creo que Es que yo creo Que mi tope Son tres veces Tal vez O sea He visto Muchas A verla De Rápido y Furioso 5 Y por eso La terminé En ocho veces Dile el nombre Rápido y Furioso Sin control Güey Ese es el nombre oficial Está genial Y la 10 Debió de haber sido 10 controlados 10 controlados 10 mados Güey Porque no están juntos Ay no No mames Güey No sé Porque fue en la época De universidad Cuando tenía más tiempo En la vida Y no habían tantas películas Sabes Pasó mucho tiempo Voluntariamente Everything Everywhere All at once Lo llevaba Spider-Man 3 La de Toby Sí ¿Cuántas veces la viste? No sé Pero si fueron más de tres Wow Yo vi La momia de Tom Cruise Cuatro veces No fue agradable Güey Fue error Tras error Tras error Güey Primero la vi Con mi hermano Y dije No más Y me mamé Güey Luego fui con una chica A verla Dije No Esta no vale la pena Pero no la vi Pero sí la vi ¿No? Luego Fui Mi mamá es Phantom Cruise Entonces dijo Vamos todos a ver esta Y luego quería ver Cars Y me equivoqué de día Y hace cuenta Que yo dije Yo creí que compré Los boletos Pero eran para el día siguiente Y tuve que volver a ver Y la única película Que está disponible Era La Momia Güey Desde que los 200 Están numerados Eso de que la gente Se equivoque de día Es lo más gracioso que pasa Sí Claro Llegan bien molestos No es que ese es mi lugar Y quién sabe qué Y ahora estos son para mañana Esto es bien pende Flash dice esta semana En Fenomenoide Dicen que si lo tienes parado A ese soy yo Todas las mañanas Si lo tienes parado Si lo tienes parado No hay bronca Si no está parado Checate Checate Tecate Hay muchos Dick Joses Si lo tienes parado Lo puedes meter En cualquier orificio Que tengas En tu casa Gente neta Probando ahí Todos los huecos Que tiene en tu casa ¿Sabes qué es lo que más amo? Si los timestamps Que ella puso Es de 46.51 9 segundos después Y 7 segundos después ¿Cuál? ¿Cuál chiquitos Estaba bien grande? ¿Qué fue David? A Mario le gustó chiquita Seguro fue David No No lo sé ¿David? Tú la tienes chiquita Y aún así es mi favorita Eso pasó Segundos Un segundo después Un segundo Andábamos descontrolados En ese minuto La vi una vez El minuto Que cambió Fenomenoide Wow La vi una vez Y la vi doblada Suele pasar Qué triste No la vean doblada Qué triste que le estocó doblada Y por último Lives dice a esa persona Que se avienta el cake Viendo el Ceno Show Le tengo una recomendación Meta Musil Sí, porque es mucho Wow Dos horas viendo Oye Si estás ahí Gracias Era Aby dice Ah no Banana Banana Un amigo Patricio Aby dice Quiero que hablen de Tirso Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya está Cada lunes Ya está Ya está pactado Que va a haber Cuando ya lo acabemos Ahora sí va a venir Aby a platicar Cuando veamos Todas las lágrimas Del reino Así es Cuando Cuando Aby no viene a hablarnos De anime Pero viene a hablarnos De su juego favorito Cómo lo hizo suyo Y cómo le quitó Ahorita Ahorita siendo en una Mini temporada Como de abstinencia O como de De que ya la tuvimos Que meter Como a Breves Tirso Tirso Anónimos Literal Se Se cambió De locación Y no se llevó Su cargador Del Switch Para no jugar Tanto Wow Ahorita Ella está sudando frío Me encanta Porque siento Que llegó A la casa Estaba David Estaba Lair Estaba la familia Un letra de intervención Y fue Es que Ya no No hemos salido De ti No has comido Necesitamos Y habla mejor Traen cartas Y Paolo No que Yo no había gorras Yo no había gorras ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Aunque Aby dijo Traen cartas Pokémon Y Paolo Regresa Para decirnos Ah mira Se volvió Paolo Te extrañamos Y dice Oigan Ahí va una Para David Muy importante Ya casi Es el aniversario De Xenomenoide ¿Qué se va a hacer? Lo mismo que se hizo El año pasado Nada Y va a sacar Otro intro nuevo Ya 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 La cara De David Le vamos a hacer Unas correcciones Le vamos a meter Más diseño Este Y la paleta Quiero una paleta Que le dé más Spock Oye David Puedes quitar a Megan No sé Si nos ves Este Saludos ¿Qué personaje te gusta Gorras? Puedes cambiar A Megaman Si le gusta Megaman Megaman Por Sanguif Dale Puedes poner a Ryu Está Ryu Está Ryu Pero principal O sea Los cambios de No No La verdad Este Volviendo Volviendo al tema Cursi Si metí ahí Cosas que yo sabía Que también le gustan A mis amiguitos Contando a Gorras A Eric Y así A todos No nada más Pensé en mí La neta Bueno pues si pensé mucho Por si metí ahí a Banjo Pero Banjo Es amigo de todos los niños Chiquito Se trabaja Y así como nosotros Somos amigos De todos ustedes Por favor Suscríbanse Denle like Síganos el viaje Por favor Sí Y díganle a Harry Que feliz en show Feliz en show Nos vemos Nos vemos En el siguiente episodio De escena show Donde tal vez Y solo tal vez No dure dos horas Yo hice lo posible Porque duraba menos Pero no se dejaron No se puede No se puede Vámonos Ay Vayito Es inocente Ah ya vieron También este Los vanos Que también este No es para Por aquello Yo lo contraté Hoy para